Un hombre con la peor suerte del mundo en su vida Primero, pierde a su hijo por culpa de este hombre Luego, se separa de su esposa porque había muchos problemas No quiero que vuelvas Luego, se entera que tiene cáncer Tienes cáncer Andy Y encima, se intenta desvivir, pero no le sale bien Es ahí, cuando nace nuestro hombre llamado John Kramer Y él piensa y dice, oye, está huevón, ¿no? Uno tiene que valorar la vida, pese o no Hagamos que la gente la valore Y así, crea unos juegos que harán que valores un poco más tu vida Por eso, suscríbete al canal, ¿ah? No te valorando y valora, valora tu suscripción, Tamare O si no, vas a despertar ahí en los juegos En los baños, vas a despertar en los baños Y aquí, es cuando nace Jigsaw O más conocido en este canal Como, el muñecazo Por eso, hoy vamos a sumergirnos en Toda la saga completa Todo inicia con un hombre llamado Adam Despertando en una especie de baño abandonado Lo que no sabía Adam es que marcaría historia Con esta primera película Porque lo que va a seguir a continuación Día tras día que vamos a estar en este canal Va a ser demasiado Increíble Y hasta teorías vamos a sacar ¿Qué es lo que Jigs? Aquí descubre que hay otra persona en el lugar Llamada Lawrence Gordon Que es un doctor que al igual que él Está encadenado a una bañera Y no tiene ni puta idea de cómo llegó ahí Ah, pero lo que ninguno de los dos saben y esperan Es que hay alguien muerto en el piso Que tiene una pistola Y ojo con esto Y una grabadora De pronto Gordon comienza a hacerle preguntas a Adam Como si se acuerda de cómo llegó aquí Si sabe quién es el muerto que está ahí tirado en el suelo Si sigue a Ferdan en la YouTube morado Que está haciendo transmisiones Mira, está haciendo, mira, mira Y en Twitter también Mira, mira ese Twitter Está que se volvea O sí, MP Para asegurarse de que no está hablando con un cagón Al rato Mientras Gordon intenta abrir la puerta Adam encuentra un sobre con su nombre Y un cassette dentro Aquí Gordon descubre que también tiene uno Y ambos con la palabra reproducir Escrita en cada uno de ellos Escúchame Además, en el sobre de Gordon Hay una bala y una llave Pero en ese momento no le sirve para nada Ya que no abre ninguno de los candados Pero, ojo aquí Servirá para más Adelante En ese momento y después de muchos esfuerzos Logran alcanzar la grabadora De pronto Adam Escucha su cinta Y en resumen Le dicen que es patético Y que lo más probable Es que muera ahí Luego Gordon le lanza su cinta a Adam Y este le explica Que el hombre muerto Fue envenenado Y también recuerda Que él Siempre avisa a sus pacientes Que morirán Pero el día de hoy Usted será la causa De esas muertes Tengo miedo Tengo miedo Ya que deberá matar a Adam Antes de las seis de la tarde Ya que si no lo hace Matarán a su esposa Y su hija Ala, que suspenso mano Aquí yo cuando lo vi por primera vez Dije Ala Empezamos fuerte ¿Cómo terminar esta madre? Que comience el juego ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú? ¿O qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Y esta frase mano Se volverá bastante increíble En las siguientes películas Más adelante Que comience el juego Además Le dice que ha dejado Muchas formas de ganar En el lugar Y que el tesoro Está en donde encuentre La marca de la X Luego de esto Logra escuchar Un susurro que dice ¿Te gusta mi caldo? ¿Cómo? No, no, no Sigue tu corazón Ay, ay, ay Sigue tu corazón Lo cual Los lleva A un corazón dibujado En un water Ahí Junto a ti En la taza Y por eso Adam Mete su mano Y aunque literalmente Esa prueba Fue una cagada La pista Se encuentra En la parte Donde se llena El agua Ay, pero Qué idiota Ah, pero cuando Abren el paquete Encuentran un par De serruchos Con los cuales Intentan cortar Sus cadenas Pero Adam Termina rompiendo El serrucho Y se dan cuenta Que con eso No lograrán nada Y Gordon Entiende El verdadero uso Que deben darle A las sierras No quiere que cortemos Las cadenas Quiere que nos cortemos Los pies Y este diálogo Se volvió Bastante icónico En el mundo De lo que viene siendo Joder Esto si es cine Al rato Gordon dice Que cree Saber quién fue Y que no lo conoce Pero que la policía Le sigue los pasos Hace algún tiempo Aquí vemos Algunos flashbacks De un grupo De policías Encontrando A un hombre muerto Con una grabadora En la que decía Que intentó Hacerse la automorición Antes Y que ahora Debía luchar Por su vida También a otra víctima Que envenenó Y debía Encontrar el antídoto Dentro de una caja fuerte Gordon sigue explicando Y menciona Que este asesino Es conocido como Jigsaw O sea Rompecabezas Ya que siempre Dejaba Una pieza Marcada En sus víctimas En forma De pieza De rompecabezas Y Parece que vamos A estar aquí Un buen rato Ah Pero para fines De este resumen Y ya que siempre Se presenta Como un muñeco Llamado Billy De ahora en adelante Lo llamaremos A este asesino Como el muñecazo Claro que sí El muñecazo Y tú te preguntarás ¿Cómo es que Gordon sabe tanto? Y es que Él Es sospechoso De ser Este asesino serial Porque una de sus Pertenencias Apareció En la escena De uno de los crímenes E incluso Se lo llevaron A la comisaría Mientras daba clases Y una vez ahí Le enseñan Su termómetro Anal Claro que No, no, no Ah no Mentira, mentira Manos Es su puntero Láser Y es que De una forma Muy extraña Apareció Cerca A uno de los Asesinados Gordon Arma su coartada Y es liberado Ya que Él No estuvo ahí Porque estaba Engañando A su esposa Y esta huevona Declara a su favor Pero aún así La policía Lo tiene en la mira Al rato Llega la única víctima Que logró escapar De los juegos Del muñecazo Y ella Es una chica Llamada Amanda Y recuerda Este nombre Una adicta En rehabilitación Que nos cuenta Que despertó Amarrada A una especie De silla eléctrica Ah pero Agárrate de algo Porque en ese Preciso momento Se le aparece El único El irreemplazable Mi papi Mi churro Mi rey Mi muñecazo El gran Jigsaw Quiero jugar un juego Como que un juego Eres imbécil Tú De pronto Amanda descubre Que debe superar Esa prueba En eso Amanda Se mete un terrible Baile exótico Hasta que ve El cuerpo De su compañero Y sin pensarlo mucho Le hace La del Yag El destripador Hermanos Hasta encontrar La llave Dentro De su estómago Y así Logra escapar Y en eso Aparece el muñecazo En vivo Y en directo Para felicitarla Felicidades Sigues viva Y concluye Su relato Diciendo que Él La ayudó Y da a entender Que el muñecazo Hace jugar A la gente Que no valora Su vida Para que comience A hacerlo De una buena vez En ese momento Volvemos Con nuestros amigos Adam y Gordon Que te hará pasando Te preguntarás Pues aquí Adam Se sigue desesperando Después de esta explicación Y nota que el espejo Que rompió minutos Antes Realmente Es un vidrio Y están siendo Espiados Por nada más Y nada menos Que por el muñecazo En eso Le pregunta a Gordon Si no le da miedo Que él Le esté haciendo algo A su esposa e hija Y él Le dice que sí Obviamente Y que la última vez Que la vio Su hija le dijo Que había un hombre En su cuarto Pero no le prestó Suficiente atención Sin embargo Le prometió Que no iba a separarse De su madre Tú no vas a dejarnos ¿Verdad papi? Porque entre ellos Hay mucha tensión Y no precisamente sexual Y dime que me odias Al menos habría algo De pasión en eso Ni siquiera tuve Que pedírselo Pero eso No es todo Porque cuando Gordon Intenta mostrarle A Adam Una foto de su familia En su billetera Adam nota Que el muñecazo La había cambiado Por una En donde salen Amordazadas Luego volvemos Con la historia De los detectives Que sucedió Cinco meses antes Y vemos Como escuchan Con atención La grabación Del video De Amanda Aquí descubren Que un incendio Tiene algo que ver Así que deciden Buscar información Y van Hacia allá Aquí encuentran Una maqueta En donde fue planeado El juego De Adam Y Gordon Y además Encuentran Esta máscara De cerdo Con la que Secuestran A las personas Y un hombre Llamado Jeff Que está amarrado A una trampa En la que puede ser Perforado Por dos clavos Ah pero si tu pensaste Que ya has visto Todo En ese momento Aparece el muñecazo De carne y hueso La mente maestra De todo esto Llamado John Kramer Y le habla A Jeff No llores Le he dado Un propósito A tu vida En eso Los policías Salen y lo enfrentan Y él Les explica Las reglas Del juego Así que antes De que pasen 20 segundos Deben encontrar La llave Que liberará A Jeff O se irá Con San Pedro Mientras buscan La llave El muñecazo Confiesa Que está enfermo Y su motivación Es que la gente No sea cagona Y aproveche La vida Ya que él Tiene cáncer Terminal Y tiene Los días Contados En eso El detective Sin Ya no sabe Qué hacer Y le dispara A la máquina Con lo cual Logra detenerla Ah Pero el muñecazo Que es todo Un ninja Samurai Le mete Tremendo Navajazo A Tap En el cuello Antes de escapar En eso Sin Sale corriendo Para perseguirlo Y derribarlo Sin saber Que al momento De intentar Descubrir su identidad Terminarían Activando Unas armas Que lo dejarían Más frío Que nevera Un minuto De silencio Y aunque parecía Imposible Tap Vive para contarlo Pero es sacado De la policía Porque no queda Del todo bien O sea Queda Re contra Locaso Manos Luego de esto Volvemos Con nuestros Secuestrados Favoritos Aquí La foto De la familia De Gordon Amordazada Tiene una pista Que dice Que es mejor Ver con los ojos Cerrados ¿El para qué Cosa de quién? Pero Adam No quiere darle La foto Que sacó De su billetera Así que Solo le pide Que apague Las luces Al hacerlo Encuentran La famosa X Sobre la pared Brillando Dentro de ella Hay un pequeño Cofre Que logran Abrir con la llave Que vino En el sobre Y aquí Hay un celular Un cigarro Y un encendedor Además De otra nota En donde dice Que puede matar A Adam Con el cigarrillo Pero él Decide No dárselo E intenta Comunicarse Con la policía Claro Te van a dar Un celular Justo Como para que Llames a la policía Luego de eso Recuerdan que La sangre del difunto Que está en el piso Es altamente Venenosa Y baña el cigarro Con eso Pero luego Apagan las luces Y le explica Su plan A Adam Así que Él Debe fingir Que está siendo Envenenado Para que ambos Puedan ser libres Y aunque hace Una actuación Digna De un Oscar Está horrible El muñecazo No es nada Huevón Y le aplica Una descarra Eléctrica Por medio De las cadenas Y descubre Que está vivo De pronto Una llamada Entra al celular Y resulta ser Diana y Ali La hija Y la esposa De Gordon Que llaman Para avisarle Sobre Adam Y también Para contarle Sobre su secuestro El hombre malo De mi habitación Tiene una pistola Luego de esto Adam Confiesa Que como Gordon Es un sospechoso El detective Tag Lo contrató Para seguirlo Y tomarle fotos Me pagan Por tomar fotos De tipos ricos Como tú En los hoteles De paso Donde se acuestan Con sus secretarias Pero Gordon Le explica Que esta vez Fue solo Para decirle Que no quería Ser infiel Pero en ese Preciso momento Y totalmente De la nada Recibe una llamada En el hostal En donde dice Que ya se dieron Cuenta de todo Sé lo que están haciendo Al rato Comienzan a analizar Las fotos Y reconocen El reflejo De la ventana A un enfermero Del hospital Y aunque cada vez Estamos más cerca De que acabe el tiempo Al ver otra vez A Ali Y a Diana Confirmamos Que es Seb Quien la secuestró Ah Pero en un descuido Que tiene él Le quitan el arma Pero en otro descuido Le quitan a Alison Puta mar De pronto aparece Tap El policía retirado Que esta siguiendo A la familia de Gordon Y entre ambos Comienza una balacera Gracias a la cual Ali y Diana Logran escapar Hasta que Seb Le rompe un jarrón En la cabeza Ahora si viene Lo chido En ese preciso momento Y mientras Gordon Es electrocutado Adam lo despierta Piedrazos Al rato Seb Llega hasta el sitio Donde tienen a los chicos Como rehenes Y el celular Comienza a sonar Pero Gordon No logra contestar Así que se pone Re contra loco Y se corta la pierna Para poder salir Hiciste lo correcto Sin saber Que ya escaparon ¿Me quieres ver La cara de estúpido? Pero eso no es todo Porque con la pistola Del muerto Le dispara Al pobre Adam Y comienza a gritar Lo hice Ahora muéstramelo Pero en ese momento Entra Seb Y le dice Que no importa Lo que haya hecho Que no cumplió Las reglas Y le hará La matación Pero Adam No está muerto Y le agarra Putazos a Seb Con la tapa Del water Y logran dejarlo Más frío Que nevera A manos Mientras Gordon Promete ir por ayuda Antes de que ambos Se desangren En eso Adam Encuentra Una grabadora Cerca a Seb Hola señor Hielo O como te dicen En el hospital Seb En donde nos damos cuenta Que él también Es víctima De los juegos Del muñecazo Y él No es el jigsaw Como creíamos Y que le inyectaron Un veneno Del cual Solo obtendría El antídoto Desviviendo a la esposa Y a la hija De Gordon Ah pero agárrate De algo Manos Porque si Es muy tarde Y quizás tú Nunca has visto Esta película Pero se viene El real plot twist Porque aquí me paro Me siento Y me vuelvo a parar Porque el hombre Con la cabeza Reventada Que durante toda La película Estuvo tirado En el suelo Se para Como si nada Y resulta ser El mismísimo Jigsaw ¿Qué? ¿Qué? Y le dice a Adam Que su llave Está ahí En la tina Pero él recuerda Que cuando se levantó La llave Se fue por la tina Ven Y le dice Que el juego Ha terminado Mientras lo electrocuta Yéndose Y dejándolo Encerrado Para siempre Más adelante Después de que John descubre Que tiene cáncer Vemos que está Realizándose Una resonancia Luego de esto Lo vemos En una reunión De apoyo Para pacientes Con cáncer En donde conoce A este men Llamado Henry Un paciente Con cáncer De páncreas En fase 4 O sea Que ya su vida Está pipipipi No mamá no Luego Llega hasta su cita médica En donde el doctor Le da Una buena Y una mala noticia Le dice ¿Cuál quieres? Ya ya La mala Le dice La mala Es que te quedan Pocos meses de vida Le dice Y la buena Y la buena Es que no tendrás Que comprar regalo Para navidad Porque ya no Pero lo que realmente Emputa al viejo sabroso Es que este sugiere Que ya se jubile Para que pueda así Disfrutar su vida Ya al rato El viejo sabroso Ve a uno de los conserjes Robando las cosas De uno de los pacientes Del hospital Ete desgraciado Y este es Uno de los primeros jugadores Aquí Vemos que tiene solamente 60 segundos Para sobrevivir Y para hacerlo Deberá girar Una manija Cinco veces Y en cada giro Se le arrancará Cada uno de los dedos Va a doler Pero si no lo logra Una especie de aspiradora Lo dejará sin ojos Y definitivamente No lo logra conseguir Pero todo esto era Una fantasía Del viejo sabroso Esa fantasía bien rara Son las de John Kramer Estaba disociando Nada más Porque en la realidad El conserje Se siente observado Y no termina llevándose nada Ya luego de algunos meses Nuestro querido John Se va a un restaurante A hacer su herencia Y se encuentra Con Henry Y aquí tú te preguntarás Pero Henry ya estaba En fase terminal Pero ya no se iba para allá Y obviamente Sí pues no Allá debería estar Pipi pipi Pero no mano Porque se encuentra Totalmente recuperado Esto hace que John Le pregunte Ete hoy Porque qué pasaba Cómo imposible Este suceso Le dice Y él le dice Que se suscribió Al canal de Ferdan Y así Uh mira Mil años de vida Le dice papá Así que suscríbete por favor Jorge Jorge dile por favor ¿A no te has suscrito? Solo estamos pidiendo eso Él le dice Que encontró A un doctor llamado Finn Peterson Él Con algunos métodos Experimentales Que combinan fármacos Y cirugías Consiguió salvarlo Pero que no está disponible En Estados Unidos Porque no fue Aprobado Por ningún organismo De salud Pero que él Llevó su tratamiento Desde Noruega Y lo recomienda Muchísimo Pero además Le pasa el link De la página web Para ver Si le hacen El milagrito En eso El viejo sabroso Que ya se cansó De pedirle A la rosa De Guadalupe Entra a la web Y ve entrevistas Con el dog Y además Notamos que la hija Del doctor Sale declarando En uno de los portales Diciendo que su padre Debió esconderse Porque las farmacéuticas Y muchos gobiernos Quieren mandarlo Con la pelona Porque obviamente No les conviene Todo lo descubierto Y el viejo sabroso Envía su número Con toda la fe Ya al rato Le llama Cecilia Peterson La hija Del famoso doctor Y le dice Que tienen cupo En tres meses Pero que si ya No le queda Tanto tiempo Puede hacer Una excepción E incluirlo En un grupo Experimental En México Para la próxima semana Además Le explica Que el tratamiento Consiste En dosis De un fármaco Desconocido Y en su caso Una cirugía Destracción De tumor Cerebral Y que con eso Uff Va a quedar Más fino Finazo Vas a quedar Listo Johncito Ya a la mañana Siguiente Vemos a John Kramer Llegando a México Wey Y obviamente Ahí Mira Tal vez el color Amarillo Claro wey Para que digan Que estoy en México Porque así es la cinematografía Wey mano Claro que si Veinte años Ya pasaron Ya y siguen Poniéndolo filtro Amarillo Ya basta Ya por favor Los mexicanos Tan cansados A nosotros Que no van a poner Que filtro Le van a poner Cuando lleguen a Perú Aquí Un taxista Le da la bienvenida Y le dice Por favor No vayas a Tepito Mano Por favor No vayas a ser Como Fernan y Nacho Que llegaron a Tepito Mano No Y casi le roban Mira donde estoy En cualquier momento Me van a robar Y le hace Un pequeño tour Por la ciudad Bastante animado Y hospitalario Como buen latino Ve claro que si Pero en ese preciso momento Y como buenos latinos También Un grupo de encapuchados Lo acorralan En la entrada Mano No Y también lo amenazan Hasta que dice su nombre Y ya nuevamente Lo tratan Bastante cariñoso Que está pasando aquí Y lo llevan Hasta la entrada De una casa campestre En donde lo recibe Una chica llamada Gabriela Y tu te preguntarás Por qué está pasando esto Pues aquí te dicen Que es para mayor seguridad Porque tú sabes Que el gobierno No quiere que esa cosa Se dé en la luz Y Johncito dice Ah caray Esto es serio Esto es real Esta cosa es real Aquí Ella le da la bienvenida Y le dice Que es una paciente Salvada por Cecilia Ya al rato Gabriela va por la doctora Y ella comienza A presentarle A todos los miembros De su equipo Empezando Por un niño Llamado Carlos Que es el hijo Del conserje Y luego Lo lleva hasta una sala Con tecnología De alto nivel En donde está Mateo Encargado De poner Anestesia También conocemos A Valentina Una enfermera Y le presentan A Parker Sears Otro de los pacientes Que fue operado El día anterior Por un humor En la tiroides Luego de eso Cecilia le pregunta A que se dedica Y el Le dice que solía Ser ingeniero civil Y arquitecto Pero que ahora Se dedica Al rubro En la que las personas Superen obstáculos Para cambiar su vida Si 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 Algo así como Un coach motivacional Pero algo turbio Si 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 Ya a la mañana siguiente John despierta Con un ruido extraño Y ayuda a Carlos A arreglar su bicicleta Y se prepara Para la cirugía Aquí le explican Que estará Entre dormido Y despierto Para que no vayan A afectar Ninguna función motora Pero mientras Que está entre dormido Y despierto Siente que algo No está bien ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué esa computadora Está reflejando otra cosa? No ¡Está raro esas tomas! ¡Tan raras esas tomas! Yo me pregunto ¿Qué está pasando aquí? Luego de esto Kramer despierta Y todo está bien La doctora le dice Que ahora deberá tomar Unos concentrados Que le dejó Por los próximos 7 días Y luego de eso Podrá vivir Una nueva vida libre De enfermedades Ya poco después Aquí Vemos a John Kramer Renovado Manos Una nueva persona Increíble Mira que pulcro Cómo se ve Mano De verdad Ya está ahí Se voy a respirar Esto es vida Dice En efecto Esto es vida Dice Y está muy feliz Mira está Mira qué feliz está Ya no quiere ni hacer Ni juegos Mira porque está dibujando ahí Y luego lo bota Porque si no ya cambié Mi vida ya Y aquí me pregunto yo Manos Si John Kramer Quería dejar la vida De Jigsaw En esta parte En Sao 2 Cuando le preguntan Que hace eso Por su enfermedad Él dice El cáncer No comenzó Mi obra Aquí me da mucho Que pensar Porque se está Contradiciendo Manos Porque está poniendo De excusa Su enfermedad Para que castilla La gente Aquí Aquí como que Medio raro Aquí Pero bueno Sigamos Sigamos Luego John Se siente tan agradecido Que se lleva Una botella De tequila De regalo A Gabriela Pero no sabe Exactamente Dónde quedaba El lugar Así que Usa sus habilidades De ingeniero Arquitecto Organizador De juegos Para ubicar El lugar Ah Pero al llegar A la finca Descubre Que fue cruelmente Estafado Y que nunca Fue operado Ya que todos Sus recuerdos Pertenecen A un curso En video De operación Y que además No tiene Ninguna cicatriz No Mira Y se saca Y no hay nada Y le da un ataque De ansiedad Le dice No Porque pase Ghetto No está viejito No puede Ya al rato Nos volvemos A encontrar Con el taxista Bastante casual Cuando un pasajero Se sube Y él le pregunta Este ¿A dónde va? Y una voz Le dice Al infierno Pe huevonazo Y lo agarra Manos Y es nada más Y nada menos Que John Kramer Hermano No Y aquí Vemos que el famoso Doctor Diego Cortés No es nada más Y nada menos Que el taxista Manos Por lo cual Ya tiene Su juego asegurado Aquí Le pone Un explosivo En cada brazo Y deberá cortarse Para poder sacarse Los explosivos Y sobrevivir Y aunque se demora En asimilar La situación Termina logrando Lo bien ahí Y Kramer Le dice Que todo estará bien Pero además Le obliga a dar La información Que tiene Ya luego de esto Vemos al viejo Haciendo una llamada A un detective Que obviamente Ya sabemos quién es De Hoffman Pensé o no Luego de esto Nos trasladamos A un bar De mala muerte Y vemos a un chico Tratando de seducir A una chica Que fácilmente Accede a acompañarlo A otro lado Aquí notamos Dos cosas importantes La primera Es que la chica Cobra sus servicios Y segundo Que es nada más Y nada menos Que la supuesta Enfermera Llamada Valentina La que como está La situación No manos Un día eres Enfermera Y al otro día Eres este así No ya Ah pero como ella Nunca explicó Que cobraba Por su compañía Él Se pone Bastante Así malcriado E intenta Abusar de ella Metiéndola En un carro Pero en ese momento La ventana del auto Se rompe Y aunque él Queda inconsciente Se terminan Llevando a la chica Ya por otro lado Vemos a Mateo El supuesto Anestesiólogo Barriendo el local Ahí está barriendo Tranquilo Mientras que Gabriela Aparece Y le da Un billete A cambio de cosas locas Que ella consume Y comercializa Pero aquí Vemos que el chico Le dice que se consiga Otro distribuidor Porque ya no le seguirá Haciendo eso O sea La de regalón La de su comercializador Pero claro En eso Llega un sujeto Y agarra Putazos a Mateo Y se lo terminan llevando Mientras tanto Gabriela llega Al baño de un bar Y se mete Su respectiva Dosis de felicidad Ve y escucha Unos pasos Y se acercan a ella Pero justo cuando Prepara su gas pimienta Los zapatos Desaparecen Ah Pero solamente Por un rato Porque luego Recibe tremendo Putazo Y es rociada Por su propio Ácido gas pimienta Y también La secuestran Manos Mientras tanto Escuchamos a la Cagonaza de Cecilia Contando todo El dinero robado Mientras atrapa A otra víctima Por el teléfono Acordando Un encuentro En Bolivia La siguen estafando En eso escucha Un ruido bastante extraño Y ve por las cámaras De seguridad A alguien entrando Ah Pero como no podía Trabajar solo Notamos que no hay Solamente una persona Sino que dos Y aquí Me paro Me siento Y me vuelvo A parar Porque es nada más Y nada menos que Amanda Manos Amanda Aquí Notamos que Ella es su Cómplice Y ayuda En todos Sus secuestros De los terribles Cagonazos De la salud Ya al rato Todos los participantes De la estafa Despiertan Y aquí Comienza a reclamarles Uno a uno Por las cosas Que hicieron Y además A explicarles En qué consiste Cada uno De sus juegos Aquí le explican A Valentina Que deberá hacerse La cortación De su pierna Y extraer su Médula ósea Para rellenar Un recipiente Pero si no lo logra Pues terminará F Aquí Cecilia Se hace la muy decente Y dice Tu caso John Kramer Fue diferente Fue diferente De verita Pero Amanda Ya tiene toda la información Y sabe que Ninguno de los pacientes Sobrevivió Para contarlo Y que utilizan Ese método de estafa Ya hace 8 años En eso Un conteo Regresivo De 3 minutos Comienza a sonar Y Valentina Debe ponerse El torniquete Y usando la sierra De alambre Comienza Poco a poco Hacerse la cortación De la pierna Hasta que faltando Menos de un minuto Lo consigue Pero aún no es suficiente Y usa un tubo Manos Ay no Censura eso Y debe movilizar Su sangre Dentro de un depósito Hasta cierto tope Para salvarse Pero el tiempo Que le queda No es suficiente Y resulta F Ya cuando comienzan Los juegos Amanda y el viejo sabroso Se van a una oficina En lo alto Para observar todo Y luego de esto Notamos que Uno de los celulares Comienza a sonar Y todos los jugadores Hacen hasta lo imposible Por llegar a él Pero está bastante lejos Por lo que Cecilia Es una enferma Manos Es una enferma Abre a Valentina Y le saca Unas cuerdas Que nosotros tenemos Naturalmente En nuestro estómago Si ya sabes que son Ya Lo agarra Y lo usa Como cuerda Manos No Turbio Aquí Re contra turbio Y aunque todos Están asqueados Es su única alternativa Y con eso Cecilia consigue Llegar al celular E intenta Hacer una llamada Ah Pero todo este esfuerzo Es en vano Cuando Amanda Aparece Y la termina Electrocutando Y además Le quita todo Tamar ¿Cómo van a permitirla? Que hoy según este huevonazo Es el John Kramer También ¿Se le pasó esa? Yo creo que se le pasó ¿Ah? Luego de esto Cecilia Dice que ahora si Por favor Por ahora si Ahora si te voy a curar De verdad Por favor Llama a mi papá Mi papá sabe hacer esa cosa Pero no No me hagas esto Le hice Pero John Kramer Ahora mismo Está enfocado En que aprenda la lección Que cáncer Ni que cáncer Dice John Kramer Vamos a hacer lo nuestro De pronto Y totalmente De la nada Aparece Parker El hombre Del cáncer De tiroides ¿Te acuerdas? Con un arma En la mano Para hacer justicia Porque también Se dio cuenta Del engaño Ya en eso El viejo sabroso Le dice que Él se está encargando Pero que debe Quedarse tranquilo Y envía Amanda A preparar a Gabriela Para el siguiente juego Pero la chica Dice que le toca Al anestesista Ya al bajar Gabriela le pide ayuda Mándele Dice Tú me comprendes Yo veo en tu cara Que tú me comprendes Por favor Y ella Le dice que lo está haciendo Pero que se quede tranquila Y no ande jodiendo Ya que Amanda Le da bastante pena Porque también Es adicta como ella Pues son Promo Son promoción Luego de esto Las luces se apagan Y aquí Aparece Manos Aquí no sé si pararme O me siento Sí Me paro Me siento y me vuelvo A parar Porque volvemos a verlo Por décima vez A nuestro querido Muñecazo Bravo El muñecazo El muñecazo Entra de lo más chill Con su bicicleta Así como que Así todo tranquilo Y aquí me pregunto Yota ¿Qué gran tecnología Debe tener John Kramer De verdad? Es millonario Y mira ¿Cómo es que hace que el muñeco Pronto? Pronto y con mucho esfuerzo Consigue destaparse la cabeza Y sacar materia gris La cual Ponen el depósito Con enzimas Para que diluya Pero también Es demasiado tarde Y la máscara Termina cerrándose Y se va Con la pelona Quedando más frío Que nevera Ya luego de esto Es el turno De Gabriela Y aquí vemos Que el muñecazo Le lleva una grabadora Que al reproducirla Termina elevándola Sujetada por cadenas Y en el aire Mano En el aire Y vemos Que está frente A una especie De radiador Que cada vez Se acerca más Pero le da la oportunidad De salir fracturándose El pie Y la mano Y aunque consigue Liberarse el pie Comienza a desesperarse Y el radiador Cada vez está más cerca Y le quema Todo No Pero consigue Salvarse Mano Pero chamusqueadita Por lo cual El Kramer Le pide a Amanda Que la deje En un hospital Ah Pero en ese momento Y de forma inesperada Parker que estaba tranquilo Y fue desamarrado Toma el arma Y los amenaza Pero además Le pide las llaves De la trampa de Cecilia Pero no Esto tampoco Es lo más inesperado Ya que cuando amenaza A los dos Para que salgan De la oficina Va al encuentro De Cecilia Y se mete En tremendo beso ¿Qué está pasando aquí? Aquí Le dice Que haría Todo por ella Y le ordena Amanda Que la libere Con lo que Ella le mete Tremendo putazo Y obliga a John A esposarse En su propio juego Ah Pero antes Que el juego Comience El viejo Sabroso Insiste En que lleven A Gabby Al hospital Pero a Cecilia Le llega Todo Y la termina Mandando Con la pelona Ella misma Mano No Que miedo Que miedo Genial idea Y tomando Y otro Y otro viejo Sabroso Pero cuando Él ya No puede Más Carlito Se da cuenta Y jala La palanca Para que vaya A su lado Pero el viejo Sabroso Lo activa Otra vez De nuevo Para que no Le pase Nada Al niño Pero justo Cuando ya Está en las últimas Parker Y Cecilia Deciden subir A la oficina Por el dinero Y dejarlos Irse Con la pelona Ah Pero justo Cuando tocan El maletín Donde supuestamente Está el dinero Ambos Se preguntan Cómo es que Si ella Era la última Jugadora El último juego Se necesitaba A dos personas Pero no Ese no es El último juego Ya que Uno nuevo Comienza En la oficina Dejándolos Encerrados Y liberando A Carlitos Y al viejo sabroso Aquí Nos damos cuenta Que todo era Planeado Por nuestro John Créeme Bravo John Aquí ese John Cómo me lo tatúo Ese Es como el profesor De la casa de papel Es como Lupin También Es increíble Porque John Ya sabía Que todo esto Iba a pasar Y sabía Que Parker También iba a llegar Por ahí Porque también sabía Entonces puso el teléfono Para que lo llame Y porque él sabía Que ella iba a hacer eso Ala que increíble De verdad Y aquí Vemos que tienen Solamente 10 minutos Para acabar con el juego En el cual Vemos gases tóxicos Saliendo por todo lado Y solo un conducto De ventilación Por lo cual Si uno quiere respirar Y sobrevivir Deberá acabar con el otro En eso En eso Notamos que fue Diego El que le dio el dato A Parker Y por eso Nuestros amigos Ya los estaban esperando De regreso al juego Ambos se agarran A putazos Sin ninguna compasión Hasta que Cecilia Termina desviviéndolo Y sale por la ventila Hasta que se acaba El tiempo Y finalmente Gana el juego Y así Nuestro viejo Sabroso Y Amanda Se van del lugar Llevando a Carlitos A su casa Y también le dicen Que le va a dar Todo el dinero A Carlito Bien Carlito Está forrado Ese Carlito Mira Y fin Ah no 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 Porque hay una escena Post-credito Mano Donde todos En mi sala de cine Comenzaron a gritar Como locos Y es que Te acuerdas de Henry El men que supuestamente Estaba en fase terminal Y que se curó Ya pues a él Lo secuestran Mano Y está en nada más Y nada menos En el mítico lugar El baño De la uno Mano Y aquí aparece nada más Y me paro Me siento Y me vuelvo a parar Porque en este video Me he parado Y me he sentado Tantas veces Que ya no sé Ya no entiendo nada Porque aparece El detective Hoffman Mano El detective Hoffman Que está vivo Porque obviamente Él trabajaba Con el John Graver Claro que sí Que increíble Espectacular Y le dice De todas las personas Con las que te pudiste meter Te metiste con Jigsaw Que huevonazo eres De verdad Le dice Tiempo después Vemos a un hombre Despertando Confundido Y amarrado Como cuando Kubo una vez Este lo pepearon Pues no Acabón Pero esta vez Es un poco diferente Y es que el muñecazo Ha regresado Y le explica a Michael Su nueva víctima Que tiene una especie De planta carnívora Pero de metal Que le va a aplastar La cara Si no se la saca Ay por cierto Esta máquina Se llama La Venus Atrapamoscas Si así lo puso El de verdad Así me lo contó Él Pero como es Buena onda Lo ayuda a saber Donde está la llave De pronto El cronómetro Comienza a correr Y Michael Desperdicia su tiempo Pidiendo ayuda Como huevonazo Así que cuando El temporizador Se detiene Queda más frío Que nevera Manos Por otro lado Conoceremos Al detective Eric Matthews Un policía Que tiene un hijo Llamado Daniel Que ese nombre Es increíble Al que debe sacar De la cárcel Ya que le ha robado A alguien Oye ese Daniel Es la cagada No todos los Daniel Somos iguales Por si acaso Por si acaso A ese de ahí No, no Terrible Terrible Eres una vergüenza Para la naturaleza En ese momento Notamos que ellos No cuentan con una gran relación Ta que hoy Si soy Si soy Güey Super yo Al rato Recibe la llamada De su sargento Ya que hay un caso En el que uno de sus informantes Ha sido asesinado Y deben identificarlo Y a pesar de que está desfigurado Reconoce que él Es Mai El soplón Pero lo realmente turbio aquí Es que tiene Una nueva pieza De rompecabezas Y que además Hay un mensaje En el techo Para él Al rato Kerry La detective Le pide que se una al caso Pero él Le dice que ya tiene suficiente Con sus propios problemas Pero horas después Cambia de opinión Al recordar que el muñecazo Lo mencionó Y que recuerda Una pista Que podría ser El lugar Donde se están dando Los juegos A la mañana siguiente Se une al escuadrón De investigación Mientras que de pronto Cuando ingresan Aparece el muñecazo De lo más risueño Es hermosa Y termina Atacando al escuadrón Por eso mismo Debe entrar El segundo grupo En donde están Matthews y Kerry Para averiguar Qué pasó Aquí encuentran A un hombre Conectado a un suero Y me paro Me siento Me meto una pajita Y no es nada más Y nada menos Que el mismísimo John Kramer El inventor De absolutamente Todos los juegos Macabros El real El señor El papi El rey El increíble Un viejo sabroso Con cáncer terminal Que quiere darles Lecciones a todos Aquellos que no están Aprovechando su vida Ah Pero lo que nadie Absolutamente Nadie sabe Es que en ese Preciso momento Otro juego Está por comenzar Y es que el cuarto Que está atrás de ellos Parece ser El centro de operaciones En donde hay Varias pantallas En donde se ven Varias personas Atrapadas Y una de ellas Es alguien Muy cercano A Matthews No Daniel Y además John les dice Que en dos horas Comenzará a correr Sangre Y que tiene que sacarlo Al rato Conoceremos A los otros jugadores Que acompañan a Daniel Como Amanda La sobreviviente De la película anterior Felicidades Sigues viva Addison ¿Qué es esto? Arresto domiciliario? Jonas No, no es prisión Javier No creo que alguien Te escuche Laura Alguien nos escucha Gus ¿Cómo puedes despertar En un lugar Que no tienes idea? Y Ovi Ocho personas Que tienen algo en común Que deberán descubrir Para poder salir de allí En eso Amanda despierta Y se pone recontra loca Porque ya conoce La mecánica del juego Y comienza a buscar pistas Por todos lados Y terminan encontrando Una grabadora Aquí se enteran Que todos están respirando Un gas Que podría darles F en dos horas Para lo cual Deberán empezar Abriendo una caja fuerte Que tienen frente a ellos En eso Encuentran una nota Junto a una llave Que dice Que no deben utilizarla Para abrir La puerta de la habitación Pero ellos No hacen mucho caso Y las cosas Se ponen bastante turbias Cuando uno de ellos Pierde la cabeza Literalmente A por intentar hacerlo Ya con un jugador Menos en el equipo Como dijo Amanda Que iba a pasar Todos comienzan A escucharla Por otro lado El detective Matthews Está viendo todo Desde la pantalla Y vuelve a hablar Con John Pero este Le pide que sea solas Y que le cuente Algunos detalles Ah pero antes Que se vaya el equipo Y casi de la nada Descubrimos Que su matrimonio Terminó Porque Kerry Es su amante Aquí el anciano Se presenta Y le dice Que quiere jugar Un juego con él Que solamente consiste En que le dedique Su tiempo Y que le escuche hablar Y que si gana Le entregará su hijo Sano y salvo Y que además Le dice que ni siquiera Piensa en darle F Porque tiene cáncer terminal Y se desvivirá pronto De todas maneras Mientras tanto En la habitación De la televisión Luego de algunas peleas Una de las chicas Encuentra una puerta Aquí dentro Hay una especie De habitación contigua A la que todos llegan Aquí vemos que hay Un muñeco acuchillado Y un sobre Que dice Obi El cual Tiene la cinta De uno de ellos En este momento Descubrimos Que este cagonazo Ayudó al muñecazo A dormir a cada uno De ellos Para llevárselos hasta ahí Por lo cual John decide dejar Un antídoto para él En agradecimiento Y otro Para que se lo regale A quien él desee Así que se mete al horno Saca su antídoto Y todo bien Pero cuando saca el otro Las puertas se cierran Y se prenden fuego Y como no logran sacarlo Se termina Quemando vivo Manu No, no, no Espera Porque logran abrir Una ventana Y ahora si lo van a sacar Ah no Manos Es muy pequeñita Oye Aquí la gente Mientras él se quemaba Le decían Oye Al menos el antídoto Pásate por aquí Oye El antídoto Veo No se acabó Ya se quemó ya Por otro lado Ya con dos jugadores menos Daniel le pregunta a Amanda Cómo volvió ahí Y ella confiesa Que se está cortando Otra vez Y vendiendo drogas Una vez más Oye Ella no entiende En eso Aparece uno de ellos Y le dice que encontraron Una puerta Pero está atorada Amanda les advierte Que debe ser una trampa Pero no le hacen caso E ingresan de todas maneras Ahí encuentran La siguiente cinta Que es para Javier Y como es un traficante De drogas Deberá encontrar La llave Bajo las sustancias Que vende Ah Pero a él Le llega el recontrapincho Que sea su prueba Y envía a alguien más En eso Amanda intenta Buscar la llave Pero cada vez Está más débil Por las jeringas Y logra encontrarla Pocos segundos Antes de que la puerta Explote Pero esta No se abre Y aunque todos Tienen en común El haber estado En la cárcel Menos Daniel Lo que realmente Los une Es que todos Fueron inculpados Por el recontracagón De Matthew Todo el equipo Policía Mira impactado A Matthew Porque nadie Sabe que es Una mierda De persona Mientras que Por otro lado Javier Llega hasta La habitación En donde todo Inició Y nota que En el primer Muerto Está escrito El número 2 Y por eso Cuando llega Una de sus compañeras Decide arrancarle Parte de piel Para poder saber Todos los números De la clave De la caja fuerte Ahora Date vuelta ¿Qué? ¿O qué fue Mano? ¿O qué fue Mano? ¿Qué te pasa? Uy, uy Eres un monstruo De pronto Jonas le saca La chucha Javier Pero comienza A toser Y como es Recontracagón Le tira el bat Con clavos En la cabeza Y lo deja Más frío Que nevera Y termina Descubriendo El número 16 De pronto Recuerdan La frase Del muñecazo Llamada La X Marca el punto Así que al ver Un cuadro Con la luna rota En donde encuentran Nada más Y nada menos Que Una foto De Daniel Y Matthew Mientras tanto Laura no aguanta Más con el veneno Y F A esta altura Solo hay 4 sobrevivientes Y son los números Que faltan por revelar Al mismo tiempo Pero por otro lado Matthew Comienza a desesperarse Y le saca La recontraputa A John Pero aún así Él no le dice La verdad Al rato Addison encuentra Su cinta Pero no logra Escucharla Así que Mete las manos En una caja Para alcanzar El antídoto Pero termina Cortándose las venas Y desangrándose Al no poder sacarlas Y aunque el recontracagón De Javier Está cerca Solo ve su número Y la termina dejando Por otro lado John Le dice a Matthew Que lo llevará Solo a él Al lugar del juego Y salen huyendo Hacia allá En ese preciso momento El equipo de inteligencia Logra ubicar la casa En donde se están Llevando a cabo todo De pronto Amanda Y Daniel Corren Y se encierran En la primera habitación Mientras son Perseguidos por Javier Aquí Encuentran Una puerta Abajo de la caja fuerte E intenta huir por ahí Ah Pero en ese preciso momento Matthew Llegan y John Llegan también Por lo cual Se encuentran en el mismo lugar Pero aún no logran verse Ellos siguen huyendo Y resultan en el baño De la película 1 No manos Todo en la misma casa Pero ya no les queda Mucho tiempo de vida Ya que siguen aspirando el gas Daniel y Amanda Son alcanzados por Javier Y él Prefiere arrancarse Un pedazo de piel Antes de esperar A que Amanda Le diga Que número Tiene él En su cuello Luego de esto Daniel salvaje Se para Y le termina Cortando el cuello Y dejándolo Más frío Que nevera Al rato La policía También llega al lugar Y aquí Observa que hay Otro grupo de monitores Y descubren que Lo que vieron con John No estaba pasando En vivo y en directo Sino que son Acontecimientos pasados O sea Una grabación Manos Y aquí Para mí Fue el real Plot twist También Ah Como que inesperado Mano Qué increíble Esta película Dije yo Cómo me tatúo Esta película La concha De pronto Matthew sigue investigando Y alguien despierta De la ultratumba Y le inyecta algo Alguien que tiene Una cabeza de cerdo ¿Quién será? Sospechoso En ese momento El conteo De la oficina Se detiene Y la caja fuerte Se abre Y aparece Nada más Y nada menos Que Ay cabrón Y es que Daniel Siempre estuvo ahí Durante todo ese tiempo Sano y salvo Sano y salvo Con un balón De oxígeno Mientras tanto Matthews Encuentra Una grabadora En la que se escucha La voz de Amanda En donde le reclama Por meterla a la cárcel Por cargos de droga Falso Y además Le cuenta que Encontré Y aquí descubrimos Que Amanda Siempre estuvo Atrás de todo esto Y termina Encerrando a Matthews Con esta escena Bastante increíble Mira El juego termina Que esta escena Se va a seguir repitiendo Durante casi Todas las películas Que están por venir Y es así Como Amanda Continúa con su obra Aquí Volvemos con el detective Que está encadenado En el baño Donde se desarrolló La primera película ¿Te acuerdas? Y encuentra el serrucho Con el que el Dr. Gordon Se terminó cortando el pie Él Intenta romper las cadenas Con él Pero tú Obviamente sabes Que eso es un Gran error Pero al no poder hacerlo Resulta golpeándose el pie Para poder fracturarlo Y lograr escapar Algo tranqui Mira nomás Al rato Vemos que la policía Llega a una nueva locación Y aquí encuentran El cuerpo de un hombre Y aunque la agente Kerry Piensa que es Matthews Pronto descubrirán Que no es así Hola Troy Quiero jugar un juego Pregúntale a Lebron James Si es un juego Aquí nos enteramos Que este hombre Fue encadenado Por todo el cuerpo Y que debe liberarse De todos los ganchos Que lo atraviesan Antes de que una bomba Explote Lo cual Finalmente No termina lográndolo Y termina volando Como fuegos artificiales Y aunque les alegra saber Que no es el detective Matthews No están seguros Si el muñecazo Sigue haciendo todo esto O es alguien más Ya que él Suele darles La oportunidad De vivir Al acabar el juego Pero aquí La puerta Está sellada Y Troy No tenía Ninguna posibilidad De sobrevivir A pesar De que haya Ganado el juego Si el objetivo De Jigsaw Era salir Antes que la bomba Explotara Porque estaba La puerta sellada O sea El que hizo el juego Era un cagonazo Porque sabía Que de todas maneras Iba a morir Me da asco De solo verlo Ya por la noche Kerry ve el video entero Que se le presentó A Troy Pero lo que nadie Absolutamente Nadie Se esperaba Es que cuando Estas imágenes Acaban La televisión Comienza a mostrar A Kerry Siendo grabada En ese preciso instante En eso Vemos que alguien Con la máscara De cerdo puesta Se lleva a la inspectora Y despierta Encadenada Aquí le dicen Que si no quiere morir Deberá Sacar una llave De un contenedor Con ácido Y que solo Tiene un minuto Para eso Kerry no lo duda Y mete su mano Y empieza a quedar Como si fuera Carne viva Manos Pero aunque consigue Abrir el arnés Este está clavado A su tórax Y es casi imposible Que se salve Así que finalmente Termina muriendo Desmembrada Mano Ala Ah pero aquí Hay un detalle Very important O sea Muy importante Y es que ella Reconoce a alguien Antes de que se vaya Con San Pedro Por otro lado Conoceremos a la doctora Lin Ella está atravesando Una crisis con su esposo Y eso La tiene muy distraída De su trabajo ¿Qué es lo que quieres De mí Chris? El divorcio Pero aún así Es una buena doctora Y logra salvar Y logra salvar a un niño Que llega accidentado Ah pero lo realmente Turbio aquí Es que poco tiempo después Es secuestrada por nada más Y nada menos Que Amanda Y es que lo que ella quiere Es que cuide Al mismísimo John Kramer Hijo de perra Aún sigues con vida Y aunque este viejo sabroso Está más para allá Que para acá Sigue vivo Y quiere seguir vivo Hasta que acabe El siguiente juego Usted no me recuerda a mí Pero yo la recuerdo a usted Aquí le recuerda Que él fue su paciente Y le explica la misión Que tiene para ella ¿Qué quiere de mí? Solo quiero jugar un juego En ese preciso momento Le ponen un aparato En el cuello Que está conectado Al monitor de John Así que si se va Con San Pedro El mecanismo Automáticamente Le dará F Por eso Debe mantenerlo vivo Las siguientes dos horas Al rato El juego inicia Y conocemos a Jeff Un hombre que quiere Vengarse del chofer Ebrio que atropelló A su único hijo El juez que lo liberó Y de la testigo Que terminó huyendo Ya comenzó Salió de la caja Aquí Vemos una cajita Con una bala Y una llave En donde le indican Que abra la puerta Al mismo tiempo Pero por otro lado Vemos que John La pasa bastante mal Y la doctora Lynx Sugiere que sea transferido A un hospital Para poder ser operado Pero Amanda No está Muy de acuerdo Llevé a John Hasta ti O traje tu muy soberbio Trasero Hasta él Es una muy buena Pregunta La verdad De pronto John comienza A convulsionar Y termina vomitando La doctora Hace que Amanda Le sostenga El oxígeno Pero todo Empeora Ya que John Comienza a vomitar Sangre Y aunque Lynx No encuentra La medicina Consigue estabilizarlo En eso Amanda nota Que el muñecazo Realmente necesita Ser operado Pero se niega Que vaya A un hospital Así que le dice Que conseguirá Todo para que sea Operado Ahí mismo No manos La Amanda está loca Y estúpida también Como no va a dejar Que lleven a John Al hospital Al rato Vemos que Jeff Sigue avanzando Aquí Se encuentra Con una Que está encadenada Mientras recibe Descargas de agua helada Y también Que hay una pantalla Con un nuevo video Del muñecazo Aquí Nos enteramos De la identidad De la mujer Jeff comienza A debatirse Entre si salvarla O dejarla morir Pero finalmente Decide ayudarla Pero no logra Llegar a la llave Y resulta Más fría Que nevera Literalmente Mano Mira La que se pasó De frozen Mi amiga Al rato Lin Observa Un montón De armas Y esconde una Con intención De desvivir A la cagona De Amanda Pero ella Se da cuenta Y le da Un martillo Para que lleve A cabo su cometido Y le hace notar Que en cualquiera De los casos Resultará Explotando Luego le dice Oye Operalo Pia Déjate de Huevadas Tengo los instrumentos Para abrir a alguien No tengo las herramientas Para salvar una vida En ese momento Vemos una retrospectiva De John De lo más chill Pintándole la cara Al muñecazo Y recordando Como agarró A putazos A su compañero De Zelda Para obtener La llave En paralelo Vemos a Jeff Avanzando Hacia su siguiente prueba Aquí Ve al muñecazo Tirado en el piso Y le recuerda A su hijo Manos Yaraon Adóptalo mejor Y acabamos De este juego De pronto Jeff llega frente A un hombre Que está sujetado Al piso Por el cuello Y pide ayuda Y además Descubre que este hombre Se trata del maldito juez Que le dio Solamente Seis meses De prisión Al tipo Que atropelló A su hijo Y tiene que decidir Si darle F O ayudarlo A salir ¿Y qué harías tú Aquí mano? Déjamelo aquí abajo En los comentarios Me gustaría leerte Ah Pero eso No es todo Porque deberá quemar Los juguetes De su hijo Para obtener La llave Y salvarlo De morir Ahogado Con el desecho De cerdos Que se está llenando En esa tina Mira nomás Y manos ¿Te imaginas Tan solamente El olor Que debe estar ahí? Pero finalmente Apela a su lado humano Y ve como Todo lo que le recuerda A su hijo Es quemado Como cualquier huevada Hasta que consigue La llave Y lo termina liberando Por otro lado Lin Ya está iniciando La operación De John La cual Lo ayudará A liberar Un poco La presión En el cerebro Lo escogiste Porque es la mejor ¿No? Es una razón Por la que la escogí Aquí De lo más casual Le dice Que le cortará Una parte Del cráneo Pero que debe Estar despierto En eso El pulso Le tiembla A la doctora Porque sabe Que si la caga Va a terminar Explotando manos Bien Sentirá una pequeña molestia Y procede Y procede A destaparle El cráneo Esta parte Cuando la vi Dije No No turbio Pero Amazing Amazing Y como si no fuera Lo suficientemente Turbio Aquí Le taladra El cerebro Como si estuviera Abriendo una pared Re contra Turbio Esto Y tú dijiste Ya eso es todo ¿No? Pero no manos Ahora Viene La cortadora Manos Le saca un pedazo Mientras su cerebro Está latiendo Y aunque John Logra levantar La mano Como ella Lo pide Para ver si responde Sus signos vitales Comienzan a disminuir Rápidamente Y el muñecazo Comienza a recordar A su antiguo amor Una rubia A la cual Le susurra Te amo Y confunde a Lynn Con ella Por lo cual Amanda se pone celosa Y se va a otro ambiente Aquí Recuerda que él Le pidió que no se corte más Y le entregue Cada parte de su vida Pero la operación Fue demasiado Para ella Y comienza a cortarse Una vez más Ah Pero justo en ese momento Vemos flashbacks De como planificaron Juntos el primer juego Para los chicos De la primera película Y además Vemos como Amanda Llevó y encadenó A Adam A la bañera Ya es hora Cierra la puerta Al salir Joder Esto si es cine Mientras tanto Amanda vuelve Y está a punto De darle F a Lynn Si no fuera Porque John Despierta Y le pide Que no lo haga Y que los deje A solas En eso Amanda Recuerda que fue A ver a Adam Y le dice Que está ahí Para ayudarlo Pero ayudarlo A morir Porque usando Una bolsa de plástico Lo termina asfixiando Mana Mejor no lo ayude Déjalo ahí nomás Creo Pero presuntamente Le dio F Presuntamente Presuntamente Aquí Volvemos Aquí volvemos Con Jeff Él Y el juez Al que liberó Tienen Una conversación De corazón A corazón Y le dice Algo muy cierto Ni siquiera La muerte Te quitaría El dolor Que sientes Por tu hijo Pobre cosita Fea En ese preciso momento Abre una puerta Por casualidad Y descubre Que está frente A nada más Y nada menos Que al maldito Que atropelló A su hijo Pero en pésimas Condiciones Un dispositivo Que va torciendo Sus extremidades Poco a poco Y que tiene La llave atada Al gatillo De una pistola El juez Intenta liberarlo Pero Jeff Tiene un dilema Interno Pero finalmente Su lado humano Puede más de nuevo Y decide ayudarlo A salvarse Sin contar Con que justo En el momento En el que saca La llave El disparo Le termina Cayendo al juez Y mandándolo Con su hijo Que diga Con la pelona Pero también Con su hijo Porque se murió Perdón Jeff Jeff está impactado Pero no tiene Tiempo para más Y va donde Timothy Y le dice Que lo perdone Pero finalmente No logra salvarlo Y la máquina Termina rompiendo Su cuello Mientras tanto John y Lin Tienen una conversación De corazón A corazón Y él Finalmente Decide liberarla Pero Amanda No está de acuerdo Y quiere hacerle La morición Amanda se pone Rebelde Y no obedece A John Además Que él nota Que ella No siguió Ninguna de sus reglas Y ninguno De sus jugadores Tuvo la oportunidad De salvarse Aquí Nos enteramos Que Matthews Tuvo una pelea Cuerpo a cuerpo Con ella Y aunque lo derriba Él Comienza A provocarla Y eso Hace que Amanda Se empute Y le termine Dando F Aunque por algo Que dice John Podemos deducir Que no es 100% seguro De que esté muerto Ojito aquí Por otro lado Vemos que Jeff Ha llegado A la puerta Mientras la abre Amanda se pone Más tóxica Que tu ex Y se pone A reclamarle Cosas Al muñecazo De pronto Amanda Le dispara A Lynn Y justo En el preciso Momento En el que Entra Jeff John Revela Que ellos Dos Son esposos Y al ver Esto Jeff Se emputa Y le termina Disparando Amanda También Mientras Ambas Agonizan John Le confiesa Amanda Que este Juego Era para Ella Y que Se burló De sus Víctimas Ya que Sus juegos No se Podían Ganar Y como Amanda No logró Seguir sus Reglas Termina Más Fría Que Nevera También De pronto Jeff Intenta Hacerle La Morición A John Pero Él Lo hace Recapacitar Y le Dice Que Piense En Su Hija Y Que Además Recuerde Que El Destino De Su Esposa Está En Sus Manos Aún De pronto John Le ofrece Que Escoja Entre Perdonarlo Por Todo Lo Que Hizo O Que Decida Darle F Lo Perdono Pero Todo Era Una Mentira Y Aunque Lynn Intenta Detenerlo En Ese Momento Jeff Termina Cortándole La Garganta A John Y Por Ende Ahora Debes Pagar El Precio De Vivir Para Nada Más Que La Venganza Mientras Que John Está A punto De Morir Reproduce Una Nueva Grabación En Donde Le Explica Que Su Hija Está En Un Cuarto Con Poco Oxígeno Y Que Él Es El Único Que Sabe Dónde Está Y Que Para Conocer El Paradero Deberá Jugar Un Nuevo Juego Y Obviamente La Cabeza De Lynn Termina Explotando Y Se Da Cuenta Que No Aprendió La Lección De Soltar Y A Perdonar Luego De Esto Llevan A John A La Morgue Aquí Podemos Observar Cómo Le Realizan La Autopsia De Manera Bastante Explícita Censura Cubo Ah Pero Aquí Lo Más Sorprendente Es Que Adentro De Su Estómago Hay Una Sorpresa No 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 Como Chucha No Ese Tipo De Sorpresas No Sino Que Encuentran Un Micro Casete Con Información Muy Valiosa Y Ustedes Irán Cómo Chucha Llegó Eso Ahí Pues Aquí Vemos Cómo Es Que Él Protege El Dispositivo Con Cera Y Luego Se Lo Traga Antes De Morir Y Además Escuchamos Que Esta Nueva Cinta Va Dirigida Al Detective Que Encabeza La Investigación Y Reemplaza El Mandato De Eric Matthews En Su Equipo Llamado Mark Hoffman Y Recuerda Este Nombre Que Será Importante Para Más Adelante Por Otro Lado En Una Habitación Lejana Un Juego Nuevo Inicia Aquí Vemos A Trevor Un Hombre Que Despierta Encadenado Y Confundido Teniendo Los Ojos Cocidos Y No Puede Ver Nada Obviamente Porque Tiene Los Ojos Cocidos Pero También Hay Otro Hombre Llamado Art Blank Que Puede Ver Pero Tiene La Boca Cocida Así Que No Puede Decir Nada Obviamente Un Pero Eso No Es Lo Peor Porque Entre Ambos Hay Una Máquina Que Comienza A Jalarlos Hacia El Centro Para Horcarlos De Pronto Trevor Se Desespera Y Encuentra Una Caja De Herramientas Con La Que Comienza A Atacar A Art Por El Contrario Este Nota Que La Llave Para Que Puede Escapar Se Encuentra Justo Detrás Del Cuello De Trevor Así Que Comienza Una Pelea Entre Ambos Hasta Que Art Logra Quitarle La Llave Y También La Vida En Ese Preciso Momento Y Cuando Creemos Que Finalmente Art Se Salvo El Dolor Lo Hace Gritar Y Termina Soltando Las Costuras De Su Mano No Mientras Tanto El Equipo Comandado Por El Detective Hoffman Encuentra Un Nuevo Escenario De Un Juego Macabro Al Llegar Aquí Rigg Uno De Los Detectives Que Vimos También En La Película Anterior Descubre Que Se Trata De Una Amiga Muy Querida Para Ellos Y Que Aunque Le Advierten Que No Entre Se Mete Con Todo Sin Medir Peligros Y Aunque No Le Pasa Nada Descubre Que Kerry Ya Está Más Fría Que Nevera Desde La Película Anterior En Eso Hoffman Le Llama La Atención A Rick Por Ser Tan Imprudente Y Le Pide Que No Vuelva A Serlo Ah Pero Mientras Todo Esto Ocurre Llegan Un Par De Agentes Del FBI Ya Que Kerry Era Su Informante Y Quieren Ayudar Con El Caso Aquí El Detective Hoffman Les Dice Que El Último Mensaje Que Encontraron De Kerry Decia Abre La Puerta Y Podrás Encontrarme Pero Que Aún No Logran Descifrar El Significado Además Descubren Que Dentro Del Cuerpo De Kerry Hay Un Casquillo De Bala Y Deciden Investigar Si Tiene Huellas Dactilares Pero Lo Realmente Sospechoso Aquí Es Que Amanda No Es Lo Suficientemente Grande Y John Está Enfermo Como Para Cargar A Kerry A Una Trampa Tan Alta Por Lo Sospechan Que Alguien Más Está Haciendo Este Juego Sospechoso Mientras Tanto Notamos Que Rick Está Bastante Preocupado Porque Kerry Murió Y Hace Seis Meses Que No Sabe Nada De Matthews Por Lo Cual Hoffman Lo Obliga A Tomarse Unas Vacaciones Al Llegar A Su Casa Se Encuentra Con Su Esposa Tracy Ella Le Dice Que Va A Ver A Su Madre Enferma Y Que Lo Acompañe Pero Él Le Dice Que No Puede Así Que Rick Se Queda Solo Y Pensativo En Su Casa Mientras Que Al Rato Vemos A Los Agentes Del FBI Conversando Entre Ellos Lindsay Insiste En Que Deben Avisarles Que El Dejó El Muñecazo Para Kerry Dijo Que Dos Nuevos Agentes Están En Riesgo Pero Como El Stram R Contra Cagón Le Dice Que No Se Meta Y Que Él Toma Las Decisiones Así Que No Dirán Nada En Eso Le Informan A Hoffman Que Un Nuevo Doctor Ha Desaparecido Y Comienzan A Investigar Mientras Tanto Rick Está Solo En Su Casa Y Escucha Ruidos Bastante Extraños Hasta Que Nota Un Signo De Interrogación Que Lo A Abrir La Puerta Hola Tengo Miedo Aquí Le Dice Que Desde Que Desapareció Eric Está Obsesionado Con Salvar A Todos Y Que Si Realmente Quiere Hacerlo Deberá Ganar Su Juego Porque Si Manos Como Lo Oyen Eric Matthews Sigue Con Vida Si Ya Lo Dije Ya Lo Dije Otamar Y Además Le Informan Que El Detective Hoffman También Fue Secuestrado Y Que Podrá Salvar A Ambos Pero También Que Si Erich Se Desvive Hoffman También Dos por Uno Peno Puta Que Ofertón Hay Que Para Ayudarlos Tiene Solo 90 Minutos De Pronto Rick Está Más Confundido Que Cubo En El Amor Acabón Y No Sabe Muy Bien Qué Hacer Si Le Agrega O La Sigue O Le Contesta Un DM No Sabe Nada Pero Al ir A su Sala Descubre A Una Mujer Cubierta Con La Máscara De Cerdo La Cual Es Una Proxeneta Llamada Brenda Y Su Primera Prueba Es Ignorarla Y Dejarla Que Pague Sus Males En Ese Momento Y A pesar Que Ve Las Fotos De Sus Víctimas El Es Bien Bueno E Intenta Salvarla De Unos Engranajes Que El Engranaje A Punta De Disparos Pero Esto Solamente Funciona Por Un Momento Porque La Máquina Comienza A Arrancarle El Cuero Cabelludo A La Mujer Hasta Que Consigue Ver Todos Los Números Que La Liberan De Esta Trampa Ah Pero Cuando Rick Va A buscar Algo Para Curarla Brenda Se Pone Re Contra Loca Y Saca Un Cuchillo Para Atacarlo Aquí Vemos Encuentra Dos Llaves Que Dice Una Salva Y Que La Otra Da F Y Se Dirige Hacia El Hostal Alexander Ya Que Una De Las Llaves Tiene El Nombre De Ese Lugar Al Mismo Tiempo Pero Por Otro Lado La Policía Descubre Que Las Huellas Del Casquillo Son Del Detectivo Rick Pero Esto No Sería Del Cierto Porque En Ese Preciso Momento Les Comunican Que Se Escucharon Disparos En Su Departamento Por Lo Cuál Van Investigar Y Encuentran El Cuerpo De Brenda Y Las Fotos De Sus Víctimas Pero Una No Cuadra Y Es Nada Más Y Nada Menos Que La De Jill Tuck La Ex Esposa De John O Sea La Que Jugaba Con El Muñecazo Del Muñecazo Cach P Por Lo Mente Hará Que Se Ahorque Y No De La Forma En La Que Te Gusta Manos Y Además El Agua Se Filtrará Hasta La Silla Eléctrica A La Que Está Conectado Hoffman Y Morirá Electrocutado En Este Momento Vemos Algunas Imágenes En Retrospectiva De Como Después De Su Pelea Con Amanda Matthew Fue Encontrado Por El Muñecazo Y No Asesinado Cita Y Además Piden Que Secuestre A Iván El Recepcionista Con La Máscara Puesta Aquí Lo Obliga A Abrir Otra Puerta Y Debe Darle Comienzo A Su Juego Ya Que Se Pasó De Cagón Y Abuso De Muchas Mujeres Aquí Notarás Que En Este Juego El Muñecazo Está Re Contrafilosófico Y Se Lanza Las Reales Frases De Rato En Rato Aquí El Muñecazo Le Dice Que Deberá Hacerlo Pagar Sus Culpas Pero Que Le De Las Herramientas Para Salvar Su Vida Es Decir Que Iván Debe Escoger Si Le Arrancan Los O Las Extremidades Pero De Una Manera Bastante Veloz Y Rápida Antes De Que Lo Hagan Por Él Y Aunque Logre Escoger Un Ojo Se Demora Mucho Y Los Terminan Desmembrando Luego De Esto Rigg Lee Un Mensaje En Donde Le Dicen Que Regrese A Donde Todo Comenzó Así Que Él Va Hacia Un Colegio En Donde En Donde En Caso De Maltrato Por Parte De Un Padre Al Que Termina Agarrando A Putazos Porque Su Madre Y La Niña Están Amenazadas Y No Lo Denuncian Ah Pero Esta Vez Art Blank Volviendo Al Interrogatorio Jill Recuerda Distintas Cosas Como Cuando John Detuvo Una Pelea Entre Adictos En Su Clínica O La Vez Que Compró Un Taller Para Hacerle Juguetes A Su Hijo En Camino Y Es Que Otro Detalle Importante Y El Origen Del Muñecazo Se Debe A Que Jill Estuvo Embarazada Y Su Hijo Iba Llamarse Jideon Pero Las Cosas Se Ponen Turbias Cuando Un Adicto Llamado Cecil La Hace Entrar Nuevamente Con Engaños Y La Termina Golpeando Tan Fuerte Con La Puerta Que Hace Que Pierda Su Bebé John Ve Esto Y Trata De Ayudarla Pero Ya Es Demasiado Tarde Y Así Poco A Poco Con El Pasar Del Tiempo La Relación Se Termina Deteriorando Al rato Volvemos A la Habitación Donde El Violín Está Muerto Y Además Nos Enteramos Que Esta Habitación Fue Rentada Otra Vez Art Blanc Y Es Que Este Hombre Es El Común Denominador De Casi Todas Las Historias De Esta Película Incluyendo La Del Muñecazo Ya Que Era Su Socio Y Vendía Las Casas Que El Fabricaba Así Que Deciden Ir A Una De Las Propiedades De Art Que Queda Bastante Cerca Del Lugar Pero Rick Ya Está Ahí Y Encuentra El Mensaje Salva Como Yo Salvo Aquí Encuentra Los Padres De La Niña Golpeada Y Ambos Están Encadenados Atravesados Con Varas De Metal Con La Diferencia Que La Mujer Los Tiene En Lugares Inofensivos Pero Para El Hombre Sacarlo Sería Demasiado Y Aunque Le Pide Ayuda A Rick Para Acabarlo Una Grabación Dice Que Ella Debe Acabar Con Su Parte Y Salvar Su Vida Por Lo Cuál Le Deja La Llave Sobrante Y Activa La Alarma De Incendios Para Que La Encuentren Al Rato La Policía Y El FBI Llegan Hasta El Colegio Y Encuentran Todo Lo Ocurrido Incluso Una Agente Termina Muerta Cuando Una Flecha Sale Disparada De La Nada Aquí Lindsay Y Strang Se Encuentran Al Muñecazo Representado Por Billy Que Tiene Una Grabadora Y Les Dice Que Strang Dará F A Un Inocente Y Que Todo Depende De Su Decisión Pero En Ese Preciso Momento La Cara Del Muñeco Explota Y Deja Lindsay Al Borde De La Muerte Mientras Tanto Luego De Esto Matthew Intenta Hacerse La Automorición Pero Art No Lo Deja Y Además Le Entrega Una Pistola Luego De Esto Jill Cuenta Que Cuando Ocurrió La Pérdida Del Bebé John Se Deprimió Hasta El Punto De No Saber Nada De La Venta De 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 Ella Pero Además Justo También Le Detectan Cáncer Y Tiene Un Accidente Y Es Así Como Comienza Valorando Su Vida Y A Raíz De Ese Accidente Comienza A Valorarlo Una Manera Bastante Particular De Ver La Vida Pero Ayudó A Que Comience Toda Esta Saga De Películas Y Que Comienza A Hacer Su Juego Macabro Y Aunque Ahora Me Pregunto De Dónde Es Que Sacaba John Tanto Dinero Para Poder Invertirlo En Sus Juegos Y Ni Tan Invertirlo Porque Ni Siquiera Ganaba Dinero Con Eso Más Bien Perdía ¿No? De Dónde Sacaba Tanta Plata Este Men Era Realmente El Sugar Daddy De Lo Juego Macabro Bueno Continuamos Y Así Es Como Empieza El Primer Juego Con Cecil El Adicto Culpable De La Muerte De Su Hijo Así Que Para Secuestrarlo Utiliza Máscaras De Cerdo Que Lo En Cuentra En Un Festival Por El Año Nuevo Chino Al Rato Cecil Despierta Amarrado A Una Silla Aquí Le Pone Cuchillo Cerca A La Cara Y Le Dice Que Si Presiona Fuerte Contra Ellos Podrá Liberar Sus Brazos Y Piernas Y No Morir Desangrado Pero Aunque Termina Desfigurado Logra Liberarse Ah Pero Esto No Termina Cambiando Su Ser Porque En Lugar De Huir Intenta Darle F A John Es Algo Que Obviamente Haríamos ¿Por qué Tengo Que Agradecerte Si Me Acaba De Desfigurar La Cara Por Lo Cuál El Muñecazo Se Hace A Un Lado Y Lo Atrapa Una Trampa Lambrada Con Púas Hasta Que Se Lo Lleva La Pelona De Pronto Graham Se Da Cuenta Que Todo Se Está Llevando A Cabo En El Edificio Gideon Que Es El Primero Que Construyó John Y Si Te Das Cuenta Le Puso El Mismo Nombre De Su Hijo Que No Nació Y Que Fue Pasado A Nombre De Jill Y Art Blank Aquí También Está Rick El Llega Un poco Antes Gracias A Algunas Señales Con La Letra G Y En Ese Momento Ve Un Temporizador Con Las Esa Puerta A Matthew Le Caerá Grandes Bloques De Hielo Encima Y Se Irá Con San Pedro Por Lo Cuál Comienzan A Pedirle A Rick Que No Entre Cuando Lo Escuchen Fuerte Pero Parece Que Este No Escucha Y Lo Hace De Todas Maneras Logrando Que Los Dos Bloques De Hielo Le A Cabeza Matheus El Cuál Le Dispara Justo Antes De Morir En Eso Art Intenta Reproducir La Última Grabadora Del Muñecazo A Rick Pero Al No Ver Lo Que Tiene En Sus Manos Le Termina Disparando Pero Aún Así El Mensaje Llega A Él Al Mismo Tiempo Pero En Otra Habitación Stram Está Escuchando Cuando Jeff Termina Su Juego Y Ve La Muerte De Lynn Casi De Inmediato Llega Hasta Donde Se Como Si No Hubiera Pasado Nada De Su Trampa Eléctrica Y Aquí Descubrimos El Real Plot Twist Manos Porque Aquí Nos Enteramos Que El Cómplice Del Muñecazo Y Amanda Es El Mismísimo Hoffman Y Se Va Del Edificio Dejando A Rick Al Borde De La Muerte Por Gil Al Rato Comprobamos Que Las Películas 3 Y 4 Pasan Al Mismo Tiempo Y La Autopsia De John Ocurre Luego De Todos Estos Acontecimientos Pero Aún Así Este No Es El Fin Sino Que El Mensaje Para Hoffman Indica Que Los Juegos Continuarán Y Aquí Rápidamente Conocemos A Un Hombre Llamado Seth Baxter Que Está Amarrado De Brazos Piernas Y Cuello A Una Especie De Cama Hola Seth Quiero Jugar Un Juego Ojo Lo Aquí Deberá Tomar La Decisión De Si Morir Cortado En Dos Por Un Péndulo O Poner Sus Manos Para Que Sean Destrozadas Y Es Que Este Mal Hombre Asesinó A Su Novia Y Fue Condenado A Cadena Perpetua Pero Por Irregularidades De Todas Maneras O Sea Que De Ninguna Forma Va A Poder Escapar Mientras Que Por Otro Lado Volvemos Al Punto En Donde Stram Le Dispara Jeff Y Observa Los Cuerpos De Amanda Lin Y El Muñecazo En Este Momento No Te Sorprenderá Saber Que No Tiene Ni Puta Idea De Lo Que Pasa Y Además Vemos Como Hoffman Lo Encierra Y Se Estaba Buscando Además Le Pide Que No Continúe Investigando Que Se Vaya A Su Casa Y Todo Chill Pero Como Este Es Un Rig 2.0 Comienza A Explorar El Lugar En Ese Momento Stram Es Secuestrado Y Despierta Con La Cabeza Dentro De Un Cubo De Vidrio Cubo Que Haces Ahí Cubo No El Cual Comienza A Llenarse De Agua Para Ahogarlo Stram Se Desespera E Intenta Salir De Todas Maneras Sin Éxito Hasta Que Encuentra Un Lapicero En Su Bolsillo Con El Cual Abrirá El Vid Espera Que No Turbio Pero Funcional Así Que Esto Le Da Tiempo Para Sobrevivir Mientras Llegan A Rescatarlo En El Mismo Lugar Pero Por Otro Lado La Policía Ha Llegado Y Hoffman Sale Con La Ah No Espera Y Vemos Como Sacan A Strang En Perfecto Estado Lo Cual No Le Gusta Para Nada Hoffman Porque Obviamente Pueden Descubrirlo Mientras Tanto Jill Tuck Es Citada Por El Abogado De John Para Entregarle Algo Que El Muñecazo Dejó Para Ella En Ese Momento Feldham Pone Un VHS En Donde Se Ve A John Disculpándose Por Todo Y Diciéndole Que Siempre Se Culpó Por Ponerle En Riesgo Dejando Que Ayude A Los Adictos Y Además Le Da Una Caja Llena De Cosas Que No Conocemos En Este Momento Ni A Lo Largo De La Película Pero Que Jill Abre Con Facilidad Gracias A Una Llave De Su Collar En Verdad Confío En Ti Y Me Sabrás Qué Hacer Con Este Un Cabonazo Y Además Le Dan Un Ascenso Hoy Se Honra El Ascenso Del Nuevo Detective Teniente Mark Hoffman Mientras Tanto Stram Recibe La Visita De Su Jefe En El Hospital Y Este Le Dice Que Está Fuera Del Caso Porque Fue Solo Y Puso En Riesgo A Todos Incluyéndose Por Otro Lado Y En Retrospectiva Luego De La Muerte De Seth Baxter Hoffman Recibe Un Sobre En Su Oficina Que Dice Que Sabe Quien Es Por Lo Cuál Hoffman Va A Visitar A Stram Y Le Da El Pésame Por La Muerte De Agente Pérez Y Además Stram Le Hace Una Pregunta Muy Curiosa A Hoffman Insinuando Que Él Podría Ser Cómplice Y Aunque Lo Es Se Ofende Muchísimo Y Se Del Muñecazo Vemos El Inicio De Un Nuevo Juego Aquí Observamos A Cinco Personas Amarradas Por El Cuello Estas Son A Shay Una Investigadora De Incendios Charles Un Periodista Del Diario El Heraldo Luba Encargada De Los Permisos Urbanísticos Para Construir Britt Una Gerente De Bienes Raíces Y Malik Un Drogo Hijito De Papá Aquí El Muñecazo Les Dice Que Todos Sacaron Provecho De La Ventaja Que Les Dieron Pero De Una Forma Re Contra Cagona Así Que Ahora Deberán Dejar De De lado Su Instinto Natural Y Actuar De Forma Muy Diferente Aquí Vemos Que La Primera Prueba Consiste En Que Si Uno Corre Los Demás Son Jalados Hacia Atrás Lo No No Sería Un Problema Si Es Que No Existiera Unas Cuchillas Que Los Pueden Decapitar Así Que Para Liberarse De Ahí Deben Sacar La Llave Que Se En En Una Caja De Vidrio Todos Comienzan A Discutir Pero Malik Se Pone Re Contra Loco Y Se Lanza Por Su Llave Aquí Todos Hacen Lo Mismo Sin Importarles Si El Resto Lo Logrará O No Pero Finalmente Se Acaba El Tiempo Y Ashley Pierde La Cabeza Ya Con La Prueba Terminada Brit Decide Llevarse Todas Las Laves Por Si Le Sirven Más Adelante Y Aquí Spoiler Hermano Porque No Le Sirve Para Ni Pincho Por La Bien Pensado Por Otro Lado Hoffman Está Más Información Sobre Hoffman Mientras Que Sigue Investigando Descubre Que La Mujer A La Que Mató Seth Es Nada Más Y Nada Menos Que La Hermana De Hoffman Así Que El Se Hace Pasar Por El Muñecazo Para Cobrar Venganza Y Pasar Desapercibido Ah Pero Esto Es Algo Que A Jigsaw No Le Gusta Mucho Porque No Estuvo A La Altura Así Que Decide Hablar Con Él Y Va A Buscarlo Mientras Hoffman Vuelve A Su Casa Y Le Termina Clavando Una Jeringa Para Romper La Tensión Aquí Le Dice Que Sabe Que Se Hizo Pasar Por Él Para Darle F A Zed Y Que Además Le Parece Muy Bajo Hacer La Matación Soy El Hombre A Quien Laman Jigsaw Es Su Deber Arrestarme Pero Si Escoge Cualquiera De Las Dos Últimas El Muñecazo Filtrará La Información Que Tiene Sobre Él Por Lo Cuál Hoffman Termina Uniéndose A Su Equipo Mientras Que Por Otro Lado Los Cuatro Jugadores Restantes Intentan Averiguar Sobre Los Otros Para Ver Que Es Lo Que Tienen En Común Y Aunque Todos Hablan Charles Va Revelando Detalles Que Omitieron Por Lo Cuál Todos Desconfían De Él De Pronto Se Enteran Que La Siguiente Prueba Consiste En Sacar Llaves De Frascos Que Están Colgados Del Techo Y Las Cuales Abren Tres De Las Cuatro Guaridas Que Tienen Alrededor Para Protegerse De Las Bombas Ah Pero Como Charles Es Cagón Y Escucha Que Solo Tres Se Salvarán Comienza A Golpear A Malik Y A Sacar Las Laves Ya Cuando Las Chicas Entran En Sus Refugios Lu Va Se En Puta Y Golpea Charles Hasta Que No Tiene Salida Y Termina Muriendo Salvando A Malik Al Rato Vemos Que Los Jugadores Avanzan Hacia La Siguiente Prueba Aquí Tienen Cinco Cerraduras Que Se Abrirán Si Logran Conectar Ganchos Con Electricidad A Una Bañera Cierren Los Circuitos Y La Puerta Se Abrirá Pero Como Está Bastante Lejos Deben Usar Algo Que Sirve De Puente Por Lo Cuál A Luba Le Parece Una Gran Idea Que Sea Malik Pero Brit No Está De Acuerdo Por Lo Que Luba Se Convierte En El Conducto Mientras Que Por Otro Lado Strang Va Descubriendo Como El Muñecazo Y Hoffman Van Planeando Cada Uno De Los Juegos Ya Que Él Fue Su Primer Pupilo Aquí Nos Ponemos Un Poco Nostálgicos Y Pasamos Por Momentos Como El Secuestro De Paul El Hombre Que Queda Más Frío Que Nevera En La Prueba Del Alambrado O Cuando Amanda Se Infiltra Como Jugadora En Sao 2 Y Hoffman No Le Tiene Fe Y También Un Momento Cumbre Ahora Nos Vamos Al Presente Donde Jill Visita Erickson Y Le Dice Que Está Siendo Perseguida Por Strump Por Lo Cuál Aumenta Sus Dudas Sobre Si Él Es El Cómplice Del Muñecazo Y Para Que Se Convenza Hoffman Roba Su Celular Y Lo Llama Luego Apaga El Celular Y Lo Vuelve A Prender En La Guarida Donde Planeó Todo El Juego Mientras Tanto Malik Y Brit Llegan A La Última Prueba Esta Consiste En Que Para Poder Abrir La Puerta Final Deben Llenar Cinco Litros De Sangre Extraída Con Una Máquina Cortándoles Parte De La Mano Cuanta Sangre Se Derán Para Sobrevivir Ellos Intentan Escapar Utilizando Las Llaves Del Inicio Pero Aunque No Les Sirve Para Salvarse Notan Que Todas Son Iguales Además Que Todas Las Pruebas Fueron Diseñadas Para Cinco Personas Por Lo Cuál No Debían Ir Eliminándose Sino Que Trabajar En Equipo Para Poder Llegar Cinco Personas Hasta El Final En Eso Deciden Dar Cada Uno La Mitad De La Sangre Requerida Para Sobrevivir Ambos Justo Antes De Iniciar La Prueba Malik Confiesa Que Alguien Le Prometió 30 Gramos De Heroína Por Quemar Un Edificio Abandonado Pero Que Cuando Lo Hizo Murieron 8 Personas Adentro Pero Que No Está En La Cárcel Porque Su Padre Lo Sacó De Pronto Brit Es Iluminada Y Descubre La Verdad Ya Que Todos Los Presentes Están Implicados En El Caso Del Asesinato En El Edificio Por Dinero La Inspectora Que Escribió Un Falso Reporte De Incendios La Planeadora Que Presionó A Todos Con Eso De Los Permisos El Reportero Que Ocultó La Historia Que Investigaba El Niño Rico Que Inició El Fuego Y La Agente De Bienes Raíces Que Fue La Que Comenzó Todos Son Los Culpables Por El Asesinato De Las Ocho Personas Que Se Quemaron En Ese Edificio Y Así Comienzan A Dar Su Sangre Para Poder Salir De Ahí Y Aunque Logran Llenar El Recipiente Y Abrir La Puerta Malik No Vive Para Contarlo Y Resulta Más Frío Que Nevera Mientras tanto Erickson Se Dirige A La Dirección Donde El Celular De Stram Es Encendido Aquí Se Encuentra Con Brit La Sobreviviente Del Juego Y Pide Una Ambulancia Nueva Grabadora En Donde Le Dicen Que Ya Deje De Joder Que Se Vaya A Su Casa Descansar Y Un Último Consejo En Eso Llega Hoffman Y Comienzan Una Pelea Cuerpo A Cuerpo Stram Lo Termina Lanzando Dentro De Una Caja De Vidrio Y Lo Encierra Ah Pero Al Momento De Hacer Esto Se Encierra Con Seguro Por Lo No No Puede Abrirla Aunque Lo Intente De Pronto Las Paredes Comienzan A Cerrarse Stram Hace Todo Lo Posible Hasta Amenaza Hoffman Pero Finalmente Las Paredes Lo Terminan Aplastando Y Desaparece Para Siempre Mientras Que Hoffman Observa Todo A Salvo Desde La Caja De Vidrio Manos Es Una Gran Escena Esta Parte Porque Ahí Suena La Canción De Ya Por Otro Lado Vemos Otro Juego Del Muñecazo Aquí Vemos A Un Par De Cagonazos Llamados Eddie Y Simone Ellos Prestan Dinero A Gente De Pocos Recursos Para Aprovecharse De Cuando No Puedan Pagar Y Es Por Eso Que Están Frente A Frente Pero Separados Por Celdas Entre Ellos Dos Hay Una Balanza Que Servirá Para Que Uno De Los Dos Gane El Juego Y Salve Su Vida Quisiera Jugar Un Juego Yo Cuando Pierdo Una Arena Me Jode Que Flipas Cuando Pierdo Un RBG Me Jode Que Fli Aquí El Muñecazo Les Dice Que Para Poder Lograrlo Deberán Poner Carne En La Balanza Y No Mano No Es Que El Muñecazo Se Quiera Meter Una Terrible Parrilla Si No Espera Que Ellos Se Automutilen En Ese Momento Y De Manera Bastante Explícita Censura Eso Cubo Que No Se Que Nos Cae El Amarillo Ambos Comienzan A Mutilarse Y Aunque Eddy Se Corta Una Parte Del Estómago Simone Se Corta Un Brazo Y Gana Y Mano Aquí Este Que Te Hubiera Cortado Tú Déjamelo Aquí Abajo Este En Los Comentarios Por Otro Lado Volvemos Al Punto En El Que Strang Es Aplastado Y Hoffman Abre La Caja De Vidrio Desde Otro Lugar Y Se Termina Yendo Como Si Nada Mientras Tanto Conocemos A Un Nuevo Personaje Y Protagonista Del Siguiente Juego Este Se Lama William Edson Y Es Gerente De Una Empresa De Seguros De Vida Aquí Vemos Que Todos Trabajan Incansablemente Para Hacer Unos Terribles Cagones Tanto Así Que Tienen A Seis Personas Evaluando Cada Caso Para Poder Quitarles La Cobertura Por El Mínimo Detalle En Ese Momento William Recibe Indicaciones De Su Por No Tener Dinero Para Atenderse Mientras Que Por Otro Lado El FBI Y Hoffman Ya Están En La Escena Del Último Crimen Y Dicen Haber Encontrado Huellas De Stram En El Cuerpo De Eddie Pero Lo Realmente Sorprendente Aquí Es Que No Todos Los Agentes Habían Muerto Después De Todo Aquí Aseguran Que Fue Porque No Confiaban En Él Pero Ahora Si Porque Ahora Si Ya Son Cuates Son Amigazos Son Güeyes Y Le Ofrecen Una Alianza En La Que Habrá Confianza Total Le Darán Toda La Información Que Obtengan Servicio A Uno Trato De Pareja Y Toda Esa Cosa Mientras Que Por Otro Lado Vamos A Y Hablando De La Misteriosa Caja Final Vamos A Conocer Parte De Su Contenido Que Genial Que Genial Aquí Hay Un Video De Ambos Hablándole A Gideon O sea El Hijo De Jill Y John Kramer Expedientes Enumerados Del Uno Al Seis Y Un Sobre Amarillo Sellado De Pronto Ingresa Un Mensaje De Pamela Jenkins A La Contestadora De Jill Y Aunque Ella No Contesta Lo Que Si Hace Es Sacar Fotos Suyas Del Sobre Número Dos Por Otro Lado Hoffman Va Visitar A La Sobreviviente Del Juego Anteriormente Visto Simone Y Ella Confiesa Que Lo Que Hacían Era Bastante Malo Y El Detective Aprovecha Para Asegurarse Que Entendió La Lección Creo Que No Aprendió La Lección Luego De Esto Erickson Pérez Y Hoffman Van A Ver Al Forense Que Revisa A Todas Las Víctimas Del Muñecazo Este Les Dice Que La Ficha Del Rompecabezas Que Dibujan En Los Cuerpos Es Usualmente Realizada Con Cierto Tipo De Cuchillo Pero Que Los Últimos Cuerpos Y El De Seth Baxter Fue Realizado Con Otro Tipo De Cuchillo Por Lo Cuál Están Buscando El Video De Baxter Para Poder Detectar La Verdadera Voz Que Está Distorsionada Y Poder Inculparlo Públicamente Luego De Esto Hoffman Visita Jill Y Le Dice Que Él Controlará Todos Los Aspectos Del Juego Y Le Y Como Prueba De Ello Aparece Amanda Paciente Del Centro De Rehabilitación Totalmente Recuperada Cuando Veas La Muerte De Cerca Conocerás El Valor De La Vida Por Lo Cual Jill Acepta Ayudarlo Esta Vez Ahora Volvemos Con William El Cagón De Los Seguros Te Acuerdas Si Haces Algo Te Quita El Seguro Este Es Bien Cagón Me Da Asco Que Es Secuestrado Por Hoffman Con La Máscara De Cerdo Y Una Máscara De Oxígeno En La Cara Aquí Se Presenta Un Video En Donde Me Paro Me Siento Y Me Vuelvo A Parar Porque Aparece Nada Más Ni Nada Menos Que El Mismísimo John Kramer Si Estaba Muerto No Aquí Magia Del Cuatro Pruebas Para Ser Libre Y Si No Lo Hace No Solo Explotará Sino Que Su Esposa Y Su Hijo También Morirán Al Ser Devorados Por Ácido Para La Primera Prueba Vemos Que El Conserje De Su Edificio También Está Atrapado Ahí Con Máscara De Oxígeno Lo Cual Significa Que Cada Vez Que Respiren La Presa Se Irá Ajustando Más Hasta Tiene Su Primera Llave Y Se Saca Un Explosivo Por Otro Lado Vemos A Jenkins Llegando Hasta La Casa De Jill Aquí Le Muestra Una Nota Que Encontró En La Escena Del Crimen El Día De La Muerte De John Con La Cual Ella Se Pone Bastante Nerviosa Pero Asegura No Sentir O Saber Nada Al Respecto Ah Pero Lo William Le Explica A John Su Método Para Ser Cagón Pero A Este No Le Impresiona Mucho Y Le Dice Que Debería Tomar En Cuenta Las Ganas De Vivir De La Gente Y No Solo Cómo Sacar Dinero Al Rato William Ingresa A una Habitación En Donde Hay Muchas Lunas Y Aunque Intente Escapar Uno De Los Explosivos Comienza A Sonar Por Lo Debe Enfrentar La Siguiente Prueba Del Muñecazo Este Le Pone Enfrente A Su Secretaria Una Vieja Sabrosa Que Tiene Antecedentes De Diabetes Y Una Familia Que La Quiere Y Por Otro Lado A Su Asistente Un Joven Lleno De Salud Que No Tiene A Nadie Que Lo Estrellado Contra La Luna Y Es Así Como Obtiene Su Segunda Llave Por Otro Lado Hoffman Recibe La Llamada De Erickson En Donde Le Dice Que Encontraron La Cinta De Seth Baxter Y Que Desea Hablar Con Él Aquí Vemos Otro Recuerdo En Retrospectiva De Ahí Hay Como Que Problemas De Clima Laboral No Como Que Amanda Con Hoffman No Se Llevaban Luego De Este Incidente Reciben La Visita De Jill Ella Intenta Detener A John Pero Él Solo Le Promete Que Buscará Una Salida Para Ella Cuando Todo Termine Ella Responde Que Desearía Que Sea Ahora Y Que Le Entregue La Llave La Misma Llave Con La Abre La Nuevo Recuerdo Y Vemos A John Pidiéndole A William Que Revierta El Rechazo De Su Cobertura Para Que Pueda Hacerse Un Tratamiento Experimental En Noruega Pero Como Este R Contra Cabón Lo Manda La Chucha Sin Piedad Alguna A tu Edad Y Con El Desarrollo De Tu Cáncer Simplemente No Es Factible Para Ahora Te Saco La M*** Tu Madre Y Encima Le Dice Que Si Hace El Tratamiento Le Quitarán La Cobertura Del Seguro De Todas Maneras Al Rato Y De Regreso Con El Juego William Sigue Con Su Prueba Y Aquí Descubre A Sus Seis Ayudantes Amarrados A Una Especie De Juego Para Niños En El Que Están Dando Vueltas De Pronto El Muñecazo Le Indica Que Solamente Podrá Salvar A Dos Personas Y Que Cada Vez Que Lo Haga Tendrá Que Dejar Sangre O Sea Que Van A Morir Las Otras Cuatro Personas Desgraciado Finalmente Salva A Una Mujer Que Es Madre Y A Otra Que Fue La Única Que No Le Mintió Ni Intentó Sobornarlo Y Deja Morir De Esta Manera A Los Otros Compañeros De Trabajo Que Abogada Y En La Parte Superior Está Él Aquí Deberá Atravesar El Circuito Antes De Que Pasen 90 Segundos Y De Que El Dispositivo Que Tiene Puesto Le Vuele La Cabeza En Eso Nota Que Hay Mucho Vapor Caliente A Gran Velocidad Y Por Ello Deberá Detenerlo Para Que Abby Pueda Pasar Quemándose A Sí Mismo Luego De Algún Rato Soltando Y Agarrando La Palanca La Abogada Logra Atravesar Todo El Recorrido Hasta Que Nota Que La Llave Para Liberarse Se Encuentra Dentro De William Por Lo Cuál Se Pone Re Contra Loca E Intenta Despedazarlo Pero El Tiempo Le Gana Y Termina Muriendo Y Así William Obtiene La Cuarta Llave Pero Aquí Acaba El Juego Es Algo Que Descubriremos Más Adelante Mientras Que Por Otro Lado Hoffman Va A La Oficina De Erickson Y Pérez En Ese Momento Los Llaman De Laboratorio Y Les Dicen Que Ya Casi Decodifican La Voz Detrás Del Nuevo Muñecazo Por Lo Cuál Se Dirigen Hacia Allá Al Llegar Las Cosas Se Ponen Un Poco Tensas Ya Que Le Informan Que Hay Cosas Raras Con Las Huellas De Stram Como Por Ejemplo Que Algunas De Ellas Aparecieron Cuando Ya Estaba Muerto Y En Ese Preciso Momento Manos Logran Decodificar La Voz Porque Resulta Ser La De Hoffman Y En Ese Preciso Momento Cuando Todos Se Dan Cuenta Que Me Paro Me Siento Y Me Vuelvo A Parar Porque Hoffman Se Vuelve Todo Cortocircuito Y Agarra Cuchillazos A Pérez Oh Takehoffman Es Una Máquina Manos Y Los Deja Más Fríos Que Nevera Todos Tirados Ahí Como Es Que Se Bajo A Tres Personas Este Es Un Puto Dios Este Coche En La Cagada Manos Aquí Vemos Y Nos Enteramos Que Este Cagonazo Utilizó La Mano De Stram Que Fue Lo Único Que Y Quema Todo Al Mismo Tiempo Pero Por Otro Lado Jill Llega Hasta Donde Están Las Pantallas Que Vigilan El Juego De William Y Aquí Saca El Papel Que Le Dio Jekings Y Lo Deja Ahí Aquí Descubrimos Que Amanda Era Novia De Cecil Y Estaba Con Él La Noche En La Que Jill Perdió A Gideon Por Lo Cual Hoffman La Hace Matar A Lin Para No Contarle Nada A John De Pronto Jill Se Esconde Y Cuando Hoffman Aparece Lo Inmoviliza Lo Ata La Silla Y Le Pone El Atrapamoscas En La Cabeza Está Aquí Increíble La Jill También Una Ninja Resultó Zero Volviendo Al Juego De William Vemos Que Finalmente Se Encuentra Con Pamela Jakins Que Resulta Ser Su Hermana Y Justamente Y Ahora Serán Ellos Dos Quienes Decidirán Si Vive O Muere Le Concederás A Este Hombre La Oportunidad De Seguir Viviendo Aquí Tara La Esposa Está Decidida A Darle F Y Aunque No Puede Hacerlo En Ese Preciso Momento Bastantes Agujas Se Le Clavan En El Cuerpo Y El Ácido Pasa A Través De Ellas Hasta Que Ya No Queda Nada De El Una Muerte Bastante Lo Caza Manos Porque Entra Su Cuerpo Todo El Acido Y Comienza A Tapar Olv Parecía Como Cuando Yo Comía Galleta Y Le Metí Así Como Que Se Despedazaba Mientras El Juego Finaliza Hoffman Despierta Y Se Fractura La Mano Para Poder Sacarla De Las Correas Y Además Rompe Una Luna Para Utilizar Los Fierros Para Arrancarse El Dispositivo Y Así Tener Unas Pocas Probabilidades De Sobrevivir Pero Antes De Enterarnos Más De Hoffman Vamos A Ver Otro Juego Más Del Muñecazo Aquí Conoceremos A Ryan Que Está A Un Extremo Y A Brad Que Está Al Otro Extremo Y Al Centro De Ellos Justo Como En la Vida Real Está Dina La Cagona De Esta Película Ya Que Es La Novia De Brad Y Le Saca La Vuelta Con Brian Mano No Cagonaza No Seas Así Mana En Ese Momento Y De La Nada Aparece El Muñecazo Para Saludar A Sus Jugadores Y A Todo El Público Presente Aquí Les Explica Lo Ocurrido Y Les Dice Que Si Quieren Salvarla Uno De 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 Deberá Darle F Al Otro O Si No Será Ella La Desvivida Y Tu Dirás Si Hay Un Montón De Gente No No Pasa Nada Pero Esto No Le Interesa Al Muñecazo Y Tampoco A La Gente Porque Nadie Hace Nada Para Ayudarlos No 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 Sirve De Nada Como El Atán De Pronto Dina Se Pone Más Cagón Aún Y Le Es Más Fuerte Y Comienza A Cortarle Y Por Eso Mismo Dina Cambia De Opinión Hoy Mátenla A Las Dos Ah Pero En Eso Ryan Está Tan Emputado Y Ya No Le Cree Nada Como Debe De Ser Así Que Convence A Su Compa Y Mándan A La Chucha Dina Por Jugar Con Los Dos Y Así Que El Juego Termina Con Dina Partida En Trampa Ayudándose Con La Puerta Como Recordarás Y Luego Vuelve A Su Guarida Para El Mismo Coserse La Cara No Turbio Aquí Mientras Tanto En La Comisaría Jill Pide Entrevistarse Con Soy Matt Gibson De Asuntos Internos Y Que Ella Está Harta De Esta Vida Llena De Excesos Y Va A Contar Toda La Verdad Sobre Su Esposo Incluyendo De Que Hoffman Es Su Cómplice Pero Pide Tener Inmunidad Como Testigo Y Que La Protejan Contra Todo Mal Lo Cual Gibson Acepta Por Otro Lado Observamos Como Un Programa De Espectáculos Una Falsa Víctima Del Muñecazo Presenta Un Libro Sobre Cómo Lo Venció Por Lo Cuál Hoffman Ya Está Preparando Su Juego Él Es Bobby Degen Y Cuenta Su Historia De Había Renacido Luego De la Entrevista Vemos Que Cuenta Con Un Gran Equipo Conformado Con Su Publicista Abogada Mejor Amigo Y Su Esposa Llamada Joyce Así Que Ya Sabes Manos Si vas A hacer Show Tiene Que Ser Bien Armado O Nada Ya Sabes Al Rato Y Totalmente De La Nada Hoffman Secuestra Jill Y Ni Si Si Le Da La La Oportunidad De Jugar Un Juego Si No Que Hace Que Se La Lleve La Pelona De Frente Manos No Pero Todo Era Un Sueño Si 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 Tambien Quede Payaso Tambien Como Tu Si Si Pero Lo Que Si Es Real Es El Juego De Evan Pregúntale Lebron James Si Es Un Y Tu Irás Quien Chuches Ese Pues Un Cagón Que Junto A Dan Jake Y Su En Este Juego Evan Debe Despegarse En 30 Segundos Del Asiento Antes De Que El Auto Caiga Y Despedace A Sus Amigos Pero Cuando Parece Que Finalmente Lo Logra El Tiempo Acaba Y Todos Quedan Más Fríos Que Nevera Mientras Tanto Pero Por Otro Lado Volvemos Con Bobby Este Cagón Profesional Se Ha Reunido Con Varios De Los Sobrevivientes De Los Sobrevivir Y Esta Vez Bobby Sigue Las Recomendaciones De Su Publicista Y Llama Joyce Su Esposa Y Le Mete Tremendo Beso Mira Nomás Pero No Todos Los Sobrevivientes Están De Acuerdo Con Este Show Y Aquí Mano Me Paro Me Siento Y Me Vuelvo A Parar Porque En Ese Momento Aparece Después De Varios Años El Mismísimo Doctor Cordo Humanos Y Le Volviendo Con Gibson Recibe Una Llamada En Donde Le Informan Que Encontraron Los Cuerpos De Evans Y Sus Amigos Así Que Van Para Allá Sin Saber Que Encontrarían Ahí La Trampa Que Le Pusieron A Hoffman Y Una Amenaza Para Él En Un Baño De Lugar Al Rato Gibson Manda Analizar El Dispositivo Y Encuentra Las Huellas De Jill Por Lo Le Le Reclama De Pronto Llega Un Video En El Que Hoffman Le Pide A Big Stone Que Le Entregue A Jill Y Parará El Juego O Si No Desvivirá A Muchos Policías Por Otro Lado Un Nuevo Juego Comienza Y Esta Vez Es Para Nada Más Y Nada Menos Que Bobby El Cual Es Capturado Justo Después De Montón De Púas Pero Logra Salir De Ella Balanceándose Y Pasando Ahí La Primera Prueba Ya En La Siguiente Habitación Encuentra Su Policista Atrapada En Una Trampa Aquí Deberá Sacar La Llave De Su Estómago Para Desactivar Unos Tubos Que Se Le Pueden Clavar En La Garganta Pero Tiene Un Anzuelo Que Podría Darle F Y Además La Detector De Sonido Que Avanza Cuando Hacen Buya Poco A Poco Bobby Logra Sacar La Llave Pero Nina Grita Y Termina Más Fría Que Nevera Ya En La Siguiente Habitación Encuentra Una Copia De Su Libro Y Recuerda Con El Mismísimo John Que Fue A Verlo Y Le Insinuó Que Mentía Y Que Debía Arrepentirse Pero Le Valió Tres Mientras Tanto Encuentra A Su Abogada Atada A Una Silla Con Un Dispositivo Que Le Perforará Los Ojos Y Boca Si Es Que No Logra Detenerlo Durante 30 Segundos Ah Pero No Menciona El Detalle Que Para Que Se Quede Quieto Cuatro Púas Grandes Le Irán Perforando El Cuerpo Bobby Pone Todo De Si Para Salvar A Su Abogada Pero Finalmente El Dolor Es Más Grande Y La Termina Soltando Por Lo Que Termina Más Fría Que Nevera Ya Este Punto Solo Ha Pasado Una Prueba De Tres Pero Debe Continuar Para Salvar A Su Esposa En La Siguiente Habitación Encuentra A Su Mejor Amigo Este Tiene Un Dispositivo Que No Lo Deja Ver Y Que Si Lo Saca En El Tiempo Indicado Le Volará La Cabeza Para Ganar Esta Prueba Es Sencillo Deberá Pasar Sobre Tablas Suspendidas En El Piso Sacar La Llave Y Encontrarse Al Centro Lo Cuál Es Bastante Complicado Si 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 Ya Que Uno De Ellos No Ve Y Será Guiado Con Mucho Esfuerzo Por Fin Logran Conseguir La Llave Pero Cuando La Lanzan Para Que Puede Abrirla Termina Rebotando Y Cayendo Y Efe Manos Al Mismo Tiempo Pero Por Otro Lado También Gibson Y Su Compañero Encuentran El Lugar En Donde Hoffman Grabó El Video Y Es Que Fue Ahí Donde Él Le Salvó La Vida Al Desvivir A Un Vagabundo Que Intentó Atacarlo Pero Como A Gibson Le Pareció Que Tanta Violencia Era Innecesaria Lo Denunció Por Abuso Policial Lo Cual Solo Sirvió Para Que Hoffman Sea Ascendido Y Lo Termine Odiando Mientras Tanto Jill Está En Una Celda Siendo Custodiada Para Que No Le Hagan Nada Mientras Que Un Nuevo Video De Hoffman Llega E Insiste Que Le Entreguen A La Ex Esposa Del Muñecazo Y Hablando De Esposas Gibson Está Cada Vez Más Cerca De Joyce En La Siguiente Prueba Deberá Sacarse Dos Dientes Para Ver La Clave Que Están Escritas En Ellos En Eso Y Aunque Aún No Lo En Ubican El Lugar En Donde Se Realiza El Juego Que Es Un Antiguo Hospital Psiquiátrico Aquí Notan Que El Juego Sigue Y Comienzan A Los Pectorales Como Tanto Dijo Que Hizo Subir Usando Una Cadena Y Conectar Unos Cables Por Otro Lado Gibson Vuelve Al Lugar Del Crimen Y Descubre Que El Baño Es Solo Una Fachada Y Que Fueron Observados Por Hoffman En Todo Momento Así Que Llama Su Empleada Para Que Les Avise A Los Policías Que Se Retiren Sin Saber Que Estos Ya Fueron Encerrados Y Asfixiados Con Un Gas Más Tóxico Que Tu Ex En Ese Momento Y Totalmente De La Nada Una Metralleta Se Activa Y Los Deja Más Fríos Que Nevera Manos Y Además Como Si Eso No Fuera Poco Vemos Que Cambió Su Cuerpo Con Uno De Las Víctimas Y Logra Ingresar A La Comisaría Sin Llega A La Celda En Donde Está Jill Ah Pero Ella No Está Dispuesta A Morir Y Por Eso Le Clava Una Lima De Uñas Y Sale Corriendo Hasta Lograr Esconderse Hoffman Logra Atrapar A Jill Y Le Pone La Trampa Que Ella Le Puso Pero Sin Tener Opción De Salvarse Fin del Juego Y Ah No 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 Porque El Juego De Sigue Punto De Conectar Los Cables Que Los Liberan Pero La Piel De Sus Pectorales No Resiste Más Y Termina Cayendo Por Lo Cual Joyce Es Encerrada En Una Especie De Cápsula Y La Terminan Quemando Viva Luego De Esto Escuchamos En La Radio Como Es Que La Policía Presente Murió Y Luego De Quemar Toda Evidencia Hoffman Guarda Sus Cosas Y Se Termina Y Y No No Tampoco Tampoco Porque Cuando Está Huyendo Es Interceptado Por Tres Personas Con Máscara De Cerdo Que Lo Agarran A Putazos Y Dopan Y Al Momento De Revelar Su Identidad Es Nada Más Y Nada Menos Que El Doctor Gordon Y Además Nos Enteramos Que Él Era El Tercer Aliado Del Muñecazo Y Fue Quien Realizó Todos Ojos O Lo Que Sea Y También Le Pidió Que Se Encargue De Cuidar A Jill Por Si Algo Le Pasa Cosa Que Termina Cumpliendo Al Amarrar A Hoffman En El Baño Donde Fue Su Juego En La Primera Película Pero Esta Vez Lo Deja Sin La Sierra Que Podría Salvarlo Y Le Meten Su Frase Final Como En Todos los Out Ya Mucho Y Pidiendo Que Llamen Al Detective Halloran De Pronto Llega El Detective Y Le Explica Que Los Juegos Recién Comenzaron Pero Al Negarse A Bajar El Control Lo Terminan Abatiendo Y Aun Que Debían Dispararle En La Mano Le Terminan Dando F Y Es Que Aunque Piensen Que No Pasó Nada Un Cronómetro Se Ha Activado Y Hay Cinco Personas En Un Nuevo Juego Macabro Ellos Son Mitch Ana Ryan Carly Y Un Hombre Del Que No Conocemos Su Nombre Y Es Que En Este Grupo Todos Son Unos Malditos Mentirosos Y El Muñecazo Quiere Darles Una Lección De Vida En La Primera Prueba Todos Deben Entregar Cierta Cantidad De Sangre Si No Quieren Morir Y Comienzan A Ser Lentamente Arrastrados Por Unas Cadenas Hacia Unas Hojas Metálicas En Movimiento Algo Así Como Vimos En Los Juegos De Minecraft Algo Así Como El De Sao Mira 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 Esta Ya Igualito Mano Pero De Verdad No Con Cubitos Aquí Ana Se Termina Cortando Y Descubre Que Es La Forma De Liberarse Lo Cual Todos Comienzan A Cortarse Y Ser Libres Bueno Bueno Casi Todos Porque Hay Uno Que Sigue Durmiendo Pero Cuando Despierta Ya No Hay Tiempo Y Termina Más Frío Que Nevera Mientras Tanto Vemos Un Cuerpo Encontrado Con Un Cubo En La Cabeza Colgando De Un Puente Aquí Vemos Como Es Analizado Por Los Forenses Nelson Y Su Asistente Eleanor Además Vemos La Llegada De Kate Un Detective Con El Que El Forense Trabajó Antes De Pronto En El Cuerpo Del Sujeto Se Encuentra Un USB Con La Marca Del Rompecabezas Y Aquí Hay Una Grabación En Donde Les Informa Que Ya Solo Quedan Cuatro Personas Mientras Tanto Volvemos Al Juego Luego De Con Un Letrero Que Dice Que Confiesen Sus Pendejadas Aquí Uno De Ellos Confiesa Que Le Vendió Una Moto A Un Chico Pero Que No Supo Controlarla Y Murió 10 Minutos Después También Anna Dice Que Su Matrimonio Está En Crisis Pero Vemos Que Pasó Algo Que Sabremos Más Adelante En Ese Preciso Momento Mitch Logra Sacar Una Grabadora Y El Mecanismo Se Detiene Aquí Caen Tres Jeringas Con Diferentes Números En Ellas Y Esta Prueba Es Para Carly Ya Que Le Robó El Bolso A Una Mujer Y Ella Luego Murió Del Susto Por Un Infarto Y En Lugar De Ayudarla Se Terminó Yendo Aquí Deberá Recordar Cuánto Dinero Le Robó A La Mujer E Inyectarse Un Antídoto Ácido O Agua Salina Que Salvará Su Vida En Ese Momento Carly Recuerda Que Fueron 3 Dólares Con 53 Centavos La Cantidad De Dinero Que Le Robó A La Mujer Pero Como Carly No Se Anima A Inyectársela Y Las Cadenas Comienzan A Horcarlos Ryan Lo Hace Por Ella Pero Le Inyecta Todas A La Vez Y La Termina Mandando Con La Para Pasar A La Siguiente Prueba Mientras Tanto En El Laboratorio Forense Descubren Que El Cuerpo Pertenece A Michael Neal Un Apostador Degenerado Al Que Obligaron A Ver Cómo Asesinaron A Su Esposa En Su propia Casa Mientras Tanto Es Momento De Asfixió A Su Bebé Sin Darse Cuenta Y Por Eso Fue Arrestado Pero Ellos No Le Creen Porque Saben Que Algo Debe Ser Su Culpa Para Que Esté Ahí Con Ellos De Pronto Ryan Debe Elegir Entre Dos Puertas Una Que Solo Tiene Una Flecha Al Verá Quedarse Sin Pierna De Pronto Descubren Que Hay Una Grabadora Que Deben Escuchar Pero Por Más Que Intentan Recogerla Con Un Rastrillo Es Imposible Acceder A Ella Así Que Mitch Termina Metiendo La Mano Y Logra Sacarla Sin Problema Mientras Que Por Otro Lado Los Forenses Identifican Que En El Cuerpo Habían Restos Fecales De Animales Y Una Enfermedad Netamente De Granja Pero Lo Realmente Turbio Aquí Es La Aparición Del Cuerpo De Carly Al Analizarlo Nelson Descubre Un Sobre Donde Dice Que Ya Solo Quedan Tres Y El Tipo De Acido Con El Que Fue Inyectada Con Tan Solo Mirarlo Lo Lo Cuál Despierta Sospechas En Su Jefe Pero Descubrimos Que Fue Secuestrado Y Torturado Tengo Miedo Ya De Regreso A La Prueba Anna Y Mitch Continúan Y Entran En Un Silo Que Se Llenará Luego De Intentarlo Varias Veces Logran Alcanzar Un Control Remoto Pero Al Jalarlo La Puerta Se Cierra Y El Muñecazo Aparece Una Vez Más Aquí Les Explica Que Ahora Deberán Enfrentar A La Persona Que Son En Realidad Y Que Solo Ryan Podrá Salvarlos Al Cortarse La Pierna Antes De Que Granos De Maíz Los Entierren Vivos De Pronto Una Gran Cantidad De Granos Cae Desde Lo Alto Y Tú Dirás Pero Que Vayan Subiendo Sobre Ellos Hasta Que Llen A La Cima Pero Todo Empeora Cuando No Solo Caen Granos Manos Sino Que Armas Filosas Por Lo Que Finalmente Ryan Decide Y Se Corta La Pierna Mientras Tanto Los Detectives Comienzan A Sospechar De Eleanor Por Su Gran Fascinación Por Cada Caso Encontrado Con La Marca Del Muñecazo Y También Interroga Nelson Aquí Le Informan Que Descubrieron Por Su Dirección IP Que Entra Muchísimo A Una Web Dedicada A Cosas Turbias Sobre Jigsaw O Sea Sobre El Muñecazo Mientras Que En el laboratorio Les informan Que La Sangre Del Asesino Encontrada En Las Uñas De La Primera Víctima Coincide Perfectamente Con Las De John Kramer ¿Qué? ¿Qué? Al Rato Eleanor Y Nelson Hablan En Un Bar Ella Le Confiesa Que No Estuvo En Su Casa Como Dijo Cuando Lo Interrogaron Sino Que En Su Estudio Al Que Van Luego Y Descubren Que Es Nada Más Y Nada Menos Que Un Lugar De Lo Más Turbio Con Muchas Réplicas De Las Pruebas Del Muñecazo Y Le Confiesa Que Es Una Gran Admiradora De Él Y Su Trabajo Y Que Además Hay Un Juego En Espiral Que Se Rumora Que Fue Planeado Por El Mismísimo John Kramer Y Que Fue Construido Por Él Pero Nelson Le Dice Que No Hay Ningún Juego Así Mientras Que Por Otro Lado En El Juego Anna Y Michelle Son Liberados Por Lo Que Le Hacen Un Torniquete A Ryan Y Continúan Aquí Aparece Una Grabadora Para Mitchell La Que Al Darle Play Activa Una Trampa Que Lo Suspende De Cabeza Aquí Deberá Parar Un Freno De Pasando Por Un Espiral En Movimiento Que Podría Despedazarlo Y Es Que Mitchell Le Vendió Una Moto Con Los Frenos En Mal Estado A Un Chico Lo Que Ocasionó Que Tenga Un Accidente Y Termine Muriendo Pero Este No Era Cualquier Chico Sino Que Nada Más Y Nada Menos Que El Sobrino Del Muñecazo En ese Momento Se Sintió El Verdadero Terror Al Rato Está A Punto De Presionar El Freno Pero Se Corta Así Que Recibe La Ayuda De Ana Introduciendo Una Vara De Metal En Las Ruedas Y Logra Detenerla Por Un Momento Sin Embargo Y Aunque Pudo Aprovecharlo Para Presionar El Freno La Vara Se Rompe Y Termina Más Picado Que Carne Para Hamburgues A Manos Al Rato Descubre Que Edward El Chico Del Control Remoto Desaparece Del Hospital Y Cuando Sacan Los Restos De John Kramer Para Calmar A La Opinión Pública Encuentran A Nada Más Y Nada Menos Que Al Pobre Edgar En Su Lugar No Turbio Manos Re Contra Turbio Casi Tanto Como El Cadáver Que En El Estudio De Eleanor Por Lo Cu Terminan Arrestando A Nelson Y A Su Haloran Luego De Esto Eleanor Visita Nelson Y Le Dice Que Cree Haber Descubierto La Granja En Donde Se Está Dando El Juego Pero Deciden Que Irán Por Su Cuenta Y No Le Avisarán A La Policía Por Otro Lado El Juego Continúa Y Ana Escapa Pero Esto No Le Dura Mucho Tiempo Ya Que Es Dopada Y Despierta Junto A Ryan En Una Nueva Prueba A Este Punto Ya Sabemos El Pecado De Todos Menos El De Ella Pero Es Momento De Averiguarlo Ah Pero En Ese Momento Y Totalmente De La Nada Que Me Paro Me Siento Y Me Vuelvo A Parar Porque El Mismísimo Muñecazo Está Vivo Y Entre Ellos Aquí Vemos Que Ryan Le Mintió Muchas Veces A La Ley Como Cuando John Confiesa Que Anna Era Su Vecina Y Que En Sus Primeras Quimioterapias Ella Y Su Esposo Lo Ayudaron Mucho Sin Embargo Anna Culpó A Su Esposo De Sofocar Al Bebé Mientras Dormía Cuando Realmente Fue Ella Quien En Un Acto De Desesperación Lo Terminó Desviviendo Eso Trajo Como Con Con Su Esposo Fue Arrestado Y Luego Se Hiciera La Automorición Luego De Revelar Esto Deja Una Escopeta Entre Ambos Diciendo Que Siempre Hacen Las Cosas Al Revés Y Deben Hacerlas Bien Y Se Termina Yendo Dejándoles Una Única Instrucción Mientras Tanto Eleanor Y Nelson Llegan Hasta La Granja Y Comienzan A Explorar Sin Esperar Que Halloran También Estaría Ahí Y Los Intercepta Por Sorpresa Pero Nelson Logra Golpearlo Casa De Halloran Y Aquí Encuentra Algunas Evidencias Como Los Pedazos De La Piel Sacados De Los Cuerpos En Forma De Piezas De Rompecabezas Ya De Regreso Al Juego Ana No Está Dispuesta A Morir Así Que Le Dispara Ryan Sin Saber Que Explotaría Y Termina Haciéndose La Automorición Y Que Además Dentro De La Escopeta Está Las Laves De Su Libertad Que Fueron Destruidas Por El Impacto Por Otro Lado En La Granja Halloran Sigue Buscando A Nelson Pero Es Atacado Con Una Jeringa Y Pierde El Conocimiento Ya Al Despertar Se Encuentra Frente A Frente Con Nelson Pero Ambos Tienen Dispositivos De Cortadores Láser En La Cabeza Y Para Poder Liberarse Ambos Deben Confesar Sus Pecados Aquí Halloran Decide Ir Primero Pero Termina Presionando El Botón De Nelson Nelson Intenta Decir Algunas Cosas Por Las Cuales Podría Estar En El Juego Pero No Es Suficiente Y Es Atacado Por Los Láseres Y Termina Más Frío Que Nevera Ya En El Turno De Halloran El Comienza A Confesar Todo Por Lo Lo De Esto Y Cuando Piensa Que Ganó El Juego Totalmente De La Nada Nelson Se Para Y Se Sienta Y Se Vuelve A Parar Para Develar Que Él Fue El Tipo Dormido Del Juego Original Que Se Dio 10 Años Antes Y Este Es El Presente Pero Finalmente Decidió Salvarlo Porque No Lo Hizo De Mala Fe Por Lo Cuál Él Se Convirtió En Uno De Sus Secuaces Así Que Nelson Cuenta Cómo Recreó El Primer Juego Del Muñecazo Con Todos Los Criminales Que Salieron Libres Por Sus Irregularidades Y Que Todo Lo Que Nos Vimos Fue Ese Preciso Juego En Retrospectiva Y Que Los Muertos Que Aparecen Ahora Son Los Cagones Que Hicieron Daño A La Sociedad Y Halloran Liberó Por Dinero Como Por Edgar Que Fue Quien Mató A Kate Y Puso La Sangre De John En Las Uñas De La Víctima Ya Que Así Todos Pensarían Que Fue El Muñecazo Original Nadie Sospecharía De Él Y Lo Más Importante Podría Inculpar A Halloran Pero La Verdadera Venganza Por Todas Las Víctimas Se Da Cuando Usa El Láser Para Cortarle La Cabeza En Pedacitos Y Se Termina Yendo Unos Años Después Chris Rock Dice Aguanta Me He Visto Todos Los Resúmenes De Ferdan Soy Fan Del Muñecazo Voy A Hacer Una Película Dentro Del Universo De Sao Es Así Como Es Que Estamos En La Celebración De La Independencia De Estados Unidos Aquí Vemos Como Una Mujer Es Asaltada Y Le Roban El Bolso Por ello Un Policía Vestido De Civil Llamado Boswick Que Pasa De Lo Más Casual Por Ahí Comienza A Perseguirlo Pero Justo Cuando Piensa Que Ya Lo Atrapó Solo Se Trata De Un Maniquí Y Alguien Con La Máscara De Cerdo Le Hace Perder El Conocimiento Al Rato Despierta Amarrado A Una Trampa Sobre Los Rieles De Un Tren Aquí Tiene La Lengua Atrapada En Un Dispositivo Hola Detective Boswick Quiero Jugar Un Juego Y Por Primera Vez En Toda La Saga Vemos Que La Máscara De Cerdo Es Quien Da El Mensaje Y No Billy Y Ya Que Se Trata De Un Seguidor Anónimo Y No El Muñecazo Si Alguno De Sus Ya Conocidos Secuaces Aquí El Autodominado Espiral Le Explica Que La Única Forma De Sobrevivir Es Saltando Para Que Su Peso Corte Su Lengua Por Todas Las Mentiras Que Ha Dicho Inculpando A La Gente Inocente Pero Como No Logra Hacerlo A Tiempo Un Tren Termina Envistiéndolo A Toda Velocidad Y Queda Más Frío Que Nevera Por Otro Lado Vemos A Un Grupo De Asaltantes Hablando Sobre Cosas Sin Sentido Y Además Entrando A La Habitación De Hotel De Un Drogadicto Y Su Novia Y Llevándose Su Cargamento De Droga Y Luego Salir De Lo Más Casual Usando Terno Ah Pero En Ese Preciso Momento Y Cuando Parece Que Todo Saldrá Bien No Solo Son Rodeados Por La Policía Sino Que Descubren Que Su Líder Es Uno De Ellos Y Es Que Sig Banks Está Encubierto Pero Su Jefecita La Capitana Angie Garza Le Grita Su Perra Vida Por Hacer Una Misión Sin Compañía Y Por Más Que Se Niega Le Asigna Un Compañero De Entrenamiento Llamado William Scheng Pero Él No Quiere Y Aunque El Novato Trata De Acercarse Sig Es Bien Cagón Con Él Al Rato Banks Y Che Son Enviados Saber A Un Vagabundo Atropellado Por La Línea De Un Tren Que Vendría A Ser El Juego Del Inicio Te Acuerdas De Pronto Ellos Comienzan A Llevarse Mejor E Incluso El Novato Le Cuenta Que Tiene Un Hijo Charly Y Una Esposa Con La Cual Está Llevando Terapia Para Que Las Cosas Marchen Mejor Pero Sig Le Dice Que Eso Es Muy Bueno Y Con Unas Palabras No Tan Alentadoras Que Digamos Al Llegar A La Escena Del Crimen Observan Que El Cadáver Tiene Un Smartwatch Y Un Anillo De Matrimonio Por Lo Cuál Resulta Bastante Difícil De Que Se Trate De Un Vagabundo Ya Que De Regreso A Su Oficina Sig Recibe Un Paquete Con Una Grabación Que Resulta Hacer El Reemplazo Del Muñecazo Pero Esta Vez La Señal Es Una Espiral Aquí Le Indican Que Un Policía De Su Delegación No Quiso Jugar Pero Que No Será El Último De Pronto Encuentra Una Nueva Caja Verde En Donde Hay Una Lengua Con Una Placa Policial La Cual Pertenece A Mar Boswick Y Así Descubren De Quien Es El Poquito A Pesar Que Su Padre El Jefe Banks Fue El Capitán Por Muchos Años Y Es Que Si Denunció A Un Policía Que Estuvo Haciendo Cosas Turbias Y Fue Retirado Pero Finalmente Logra Convencer A La Capitana Garza De Que Lo Deje Llevar El Caso De Boswick Pero Banks Tiene Muchos Anticuerpos Y La Gente Ignora Lo Que El Propone Por Lo Que La Capitana Debe Ponerse Firme Al Rato Va A Presentar Su Respeto A La Familia De Boswick Sin Saber Que Aquí Se Encontraría Su Esposa Con La Que Se En Proceso De Divorcio Y Tienen Una Conversación De Para Poder Examinarlas Al Rato Seek Vuelve A Casa Y Se Encuentra Su Padre Y Aunque Notamos Que No Hay Una Buena Relación Entre Ellos Se Preocupa Por Lo Con Su Amigo Y Quedan Para Comer Al Día Siguiente Y Revisar El Caso De Boss Al Rato Los Policías Fitch Y Krauss Llegan Hasta Una Tienda Cercana Para Ver Las Grabaciones Más Cercanas Al Metro Y Pueden Ver A Boss Persiguiendo A Benny Wears El Delincuente Que Fue El Único En Verlo Con Vida Y Deciden Investigar Por Su Cuenta Al Rato Fitch Uno De Los Detectives Llega Hasta Donde Está Benny Para Interrogarlo Pero Al Intentar Despertarlo Solo Encuentra La Máscara De Cerdo Para Luego Ser Reducido Y Llevado A Su Propio Juego Mientras Tanto Sik Habla Por Teléfono Con William Y Él Le Comenta Que En Sus Antecedentes Penales Boss Mintió Mucho En Los Juicios Y Eso Explica Por Que Le Cortaron La Lengua Mientras Tanto Sik Va A La Cena Con Su Padre Pero No Lo Encuentra Pero Aún Así Recibe Un Paquete Dirigido Para Él Aquí Vemos Un Recuerdo En Retrospectiva En El Jefe Está Imputado Porque Sik Denunció La Corrupción Del Policía Y Ahora Todos Los Demás Lo Odian Ya Al Día Siguiente Vuelve A Llegar Un USB Para Sik Pero Esta Vez El Espiral Habla Con El Muñeco De Cerdito Dando Una Referencia A Billy Y Les Exige Que Todos Admitan Sus Pecados Sin Embargo Ellos Deciden Ir Al Lugar En Donde Fue Grabado El Video Para Investigar Aquí Encuentran El Cadáver De Un Cerdo Y Un Nuevo Paquete Con Dedos Humanos Y La Placa De 902 Es Fitch Aquí Vemos En Retrospectiva Cuando Sik Pidió Refuerzos Y Nadie Llegó Por Lo Su Padre Se Emputó Y Casi Manda Fitch Con La No Volver A Presionar El Gatillo A Lo Loco Pero No Logra Pasar La Prueba Y Queda Más Frío Que Nevera Al Rato Krauss Confiesa Que Vieron A Vos Con Benny Por Lo Cuál Sik Y Shen Se Dedican A Buscarlo Y Llegan Hasta Un Traficante Haciéndose Pasar Por Compradores El Cual Les Dice Que Saben Que A Benny Le Dio Una Sobredosis Al Día Siguiente Llega Un Nuevo Paquete Para Sik Este Es Mucho Más Grande Que Los Anteriores Y Tiene Una Máscara De Cerdo Y Piel Humana Con La Palabra Charlie Tatuada Que Corresponde A Nada Más Y Nada Menos Que El Buen Chen No Manos Y Además Un Pequeño Bote De Pintura Que Pintura A Una Antigua Tienda Del Jefe Banks En Donde Ahora Funciona Una Carnicería Todos Se Dirigen Hacia Allá Y Encuentran A Una Persona Totalmente Despellejada Que Debe Ser Chen Mientras Tanto La Capitana Garza Recibe Un Mensaje Que Supuestamente Es De Sik En Donde Le Dicen Que Vaya Lugar De Casos No Resueltos En El Sótano Para Ver Uno En Específico Que Podría Darles Indicios Pero Al Llegar Ahí La Máscara De Cerdo La Duerme Y Se La Lleva Ya Que Ella También Estuvo Implicada En Casos De Corrupción Su Juego Consiste En Partir Su Médula Espinal Para No Recibir Cera Caliente En La Cara Lo Que Significa Que No Podrá Caminar Pero Si Salvar Su Vida De Pronto Sik Nota Que Cuando Luego De Esto Algo Cambia Dentro Del Otso Ya Que Cada Vez Hay Menos Policías Al Rato Sik Y Sench Visitan A Pete El Antiguo Policía Al Que Sik Mandó A La Cárcel Para Ver Que Tanto Sabe Sobre Lo Ocurrido Y Si Lo Hace Por Venganza Pero Este Le Dice Que Ya Lo Superó Ah Pero Poco A Poco Después De Analizar Las Cámaras De Seguridad Vemos Que 13 Minutos Fueron Borrados Y Que El Nombre De Pete Es Uno De Los Últimos En Ingresar Al Sistema Pero Chen Le Dice A Sik Que Así Como Fue Pit También Podría Haber Ingresado Su Padre El Jefe Banks Que También Tiene Acceso Así Que Sik Vuelve A Interrogar A Pit Sin Saber Que Al Salir Es Secuestrado Por El Tipo De La Máscara Al Mismo Tiempo Pero Por Otro Lado Vemos Al Jefe Banks Investigando Un Nuevo Lugar Lleno De Es Spirales En Donde Le Dicen Que Deberá Jugar Un Juego Por Lo Cuál Es Atrapado Al Rato Sik Abre Los Ojos Y Nota Alguien Colgado Del Y Tiene Un Serrucho Cerca A Esto Observa La Persona Encapuchada Que Resulta Ser Nada Más Y Nada Menos Que Pi Aquí Le Pregunta Por Los Asesinatos Pero Este Está Más Confundido Que Cubo En El Amor Luego Encuentra Una Grabadora Atada A su Cuello En La Que Le Dice Que Tiene La Posibilidad De Salvarlo Por Lo Deberá Ver La Forma De Sacarle Las Cadenas Mientras Un Nada Más Y Nada Menos Que ¿Shank? ¿Tú seguías vivo? Aquí Descubrimos Que Es Nada Más Y Nada Menos Que El Hijo Del Hombre Al Que Pete Mató Y Que Ahora Busca Venganza Además Le De Pronto Check Llama Al 911 Y Dice El Lugar En Donde Se Encuentra Que Hay Un Hombre Disparado Luego Lo Lleva Hasta Donde Está Su Padre Pero Este Está Muy Débil Ya Que Lo Tienen Atado Perdiendo Mucha Sangre De Pronto Chen Le Dice Así Que Su Padre Fue Quien Dirigió Un Operativo En Donde Los Policías Podían Dar F A A Su Padre Pero También Le Dará La Oportunidad A Chen De Escapar O Disparar A Chen Y Que Su Padre Muera Por Lo Cuál El Decide Disparar Al Espiral De Pronto Comienzan A Abrir La Pared Sellada Pero Al Hacerlo El Jefe Banks Vuelve A Ser Elevado Y Por Un Mecanismo Le Salen Pistolas De La Saga De Sao Fue Una De Las Sagas Bastante Geniales Que Me Introdujo Un Poco Al Mundo Del Gore Recuerdo Que Lo Conocí Porque Estaba Caminando Por La Calle Saliendo Del Colegio Y Me Topé Con Esas Tiendas Que Vendían DVDs En Bolsita Entonces Vi Juegos Macabros En Una Cinta Y Dije Oye Juegos Macabros Interesante Me Me Agrada Me Agrada La Cosa Es Que Me Compré La Colección Completa Para Poder Verla Y La Verdad Desde Ese Momento Fue Bastante Locaso Ver Cómo Es Que La Primera Película Te Mete Un Plot Twist Y Las Demás También Tratan De Mantener Eso Pero Me Quedo Con La Primera Película Que Para Mi Fue Bastante Genial Manos Cuéntenme Aquí Abajo En Más Déjame Aquí Abajo En Los Comentarios También Para Leerte Y Poder Saber Qué Es Lo Que Te Gusta A Ti Claro Que Es Como Siempre Te Voy A Pedir Que Te Suscribas Al Canal Y Activas La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Te Avise Cada Vez Que Yo Suba Un Nuevo Video Por Favor Suscríbete O El Muñecazo Irá Por Ti Como Siempre Yo Soy Ferdan Y Nos Vemos En Un Días Con Un Nuevo Video Besitos En El Muñecazo Bueno No 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 Se Puede Malintencionar Porque Yo Sé Que Son Como Unos Depragados Besitos En El Anuncio Macabro